¡Esas cuchillas son geniales, Baraka! ¿Por qué me alagas? Para que perder duela menos. Buenas tardes, gracias por estar aquí después de unos buenos combates del día de ayer en el canal de Jiren Ruiz. Ya tenemos el filtro definitivo, el top 8 para este torneo Get Over Here. Así es, 8 grandes peleadores que ayer tuvieron un verdadero calvario para llegar a este top 8, BJ. Pero 8 a 8 grandes peleadores que estaremos viendo el día de hoy para disputarse ese podio de primero, segundo y tercer lugar. Y vamos a arrancar, BJ. Amigos, fue retísimo. Como mira nada más qué tiro tenemos para abrir las acciones. Hasta final a la adelantada podría ser. Tenemos a Blood Alliance Pain en contra de Snow Blaze. ¡Ay, Scorpion! Ya se han encontrado varias veces en estos años. Son top 3 en los torneos. Conocemos a Illuminati, a Scorpion, a Pain. Pero también hay otros dombecillos ahí que van a estar participando el día de hoy. Como Kaiser Sama, como Akira Hapo, como John Chicuelo. Entonces tenemos tiros para un buen rato. Saludos a Jiren Ruiz, que ayer estuvo, que es patrocinador del torneo. Y ayer en su canal se disputaron los pools, Romeo Adriano y todos los que van llegando. Gracias, gracias y bienvenidos a todos ustedes, parte de la comunidad de Mortal Kombat 11, aquí en México. A este el inicio del top 8 torneo Get Over Here. Y ustedes vengan aquí, porque estamos a punto de comenzar las acciones. Tenemos solamente a dos de los participantes de este top 8. Entonces, si por ahí en el chat están algunos de los involucrados, dígase Kaiser Sama, dígase Yadriel Elpong. Directamente desde Puerto Rico, John Chicuelo, la leyenda de República Dominicana, Akira Hapo y Brotherhood of Shadows Illuminati. Por favor, para que vayan entrando a la sala de nombre como el torneo Get Over Here para poder tener los tiros de forma consecutiva. Realmente tenemos ya en la sala, como bien dijiste, a Edwin Payne y Scorpion vía de Winners. Vamos a esperar únicamente las invitaciones. Gracias a los que se han venido todavía, 21 personitas fitos y todos los que van a acompañarnos esta tarde noche de domingo. Entonces, todos listos con su botana y todo, porque tenemos el primer tiro inicial aquí. Únicamente estamos esperando que lleguen ahí la invitación para poder espectrear, para poder traer la narración. De estos eventos, ya están listos ahí los participantes. Estamos a nada de comenzar esto. Así es, estamos a pocos momentos de iniciar el top 8 el día de ayer. ¿Qué enfrentamientos se tuvieron, BJ? La verdad que el día de ayer en el camino quedaron grandes, grandes nombres que por una pelea, por una sola circunstancia no tenemos. Queda en el camino el maestro Romero Adriano, queda en el camino Radamantis, queda en el camino Mikelou, queda en el camino G. Viper. Y bueno, muchos otros, demostrando el gran nivel que se demostró el día de ayer y que hoy culminará con un campeón entre todos estos nombres para este torneo Get Over Here. Así que bueno, solamente estamos esperando las invitaciones. Y les recuerdo a los jugadores que están pendientes de entrar a la sala, que por favor, si se encuentran en el chat, si se encuentran viendo la transmisión, por favor, entren lo más pronto a la sala. Saludos, saludos también ahí al maestro Adriano, que se presencia ahí en el chat. Vamos a ver cuánto falta ahorita para iniciar. Es verdad que no han entrado los demás. La sala se llama Get Over Here, para los que faltan. Únicamente tenemos dos de ocho participantes. Faltan seis personitos que deberían estar aquí ya listos para poder iniciar esto. Bueno, por lo mientras, pues, esperamos, echen un grito para que se puedan unir. Muchas gracias, Romeo. Saludos para tú también, Juan Juan Fitos, para Karin. Así es, saludos a todos. Maestro Fitos ahí, siempre apoyando a la carnalita Karin, también siempre presente en los eventos de Mortal Kombat. Quisiera verla con el control en la mano, pero bueno, siempre apoyando a la carnalita Karin. Ya hace acto de presencia. Akira Jappo dice, ahorita entro, salió. Brother Judo Puchados dice, ya se está uniendo, Iván. Perfecto, ya se está uniendo. Por lo menos, ahí ya tenemos, BJ, amigos, el siguiente tiro. Los dos protagonistas, bueno, parece ser que excepción, de acuerdo, porque Akira Jappo y Illuminati están a punto de entrar. Saludos, saludos al buen Gaiden, también que ya hace ahí acto de presencia. Entonces, los tiros para Winners están a punto de comenzar. Les recordamos, hay Scorpion representando ahí a la Ventisca. Adnoblade está enfrentando a la Alianza de Sangre de S. Ryupain. Perfecto, 20 dólares para el tercer lugar, dice ahí el buen Jiren Ruiz. Ya estamos listos en la sala, ya está entrando un chicuelo también, ya se van uniendo. Ahora sí recibimos las invitaciones para poder entrar. Entonces, ahora sí, oficialmente estamos por comenzar el top 8 día 2 de este torneo Get Overhead, de los últimos torneos del año de Mortal Kombat 11. Bueno, vamos a esperar aquí que nos unamos y se unen los dos micrófonos. Yo voy a tratar de alejar un poco más para que no se escuche tan saturado, pero ustedes que están ahí, si detectan algo del audio, pues díganos para que el buen Eloy pueda mover ahí. Ahí nada más nos ponemos en AFK, PJ, para que pueda iniciar la pelea. Y sí, yo también ya le bajé un poquito el sonido a mi micrófono. Creo que sí se oye un poquito saturado, pero bueno, es cuestión de modular el sonido. Vamos a bajarle un poquito. Y bueno, ahora sí, amigos, arranca este top 8 torneo Get Overhead. Tenemos Pain en contra de Scorpion y sorpresa, sorpresa, BJ. La sorpresa viene por parte de Pain, que quiere sorprender a todos con una selección oculta. Y hay Scorpion, le va a pagar con la misma moneda. Los ambos con selección oculta. Vamos a ver qué nos regalan para iniciar. Este es vía de Winners. Quien gana aquí, pues pasaría la final de Winners, esperando el resultado de Akira Hapo e Illuminati. Entonces ya tenemos selección de personaje. Pantalla de carga. Ahora sí estamos por iniciar. Tenemos Cabal en contra de Sonia. Los delatan ahí. Y la selección de habilidades, queridos amigos, vamos a arrancar el top 8. Y yo les digo a todos ustedes, Get Overhead, porque tenemos Cabal en contra de Sonia. Es Ryu Pain en contra de Scorpion. Pero qué, 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 qué está pasando aquí. Se queda parado. Ay, Scorpion, no sé qué significa esto. Qué está pasando. BJ ya reacciona. Pero bueno, se come un par de proyectiles. Parece ser que el control estaba dando. Hay problemas, pero bueno, ahora sí. Después de todo, con tres proyectiles, arranca rápidamente Pain. Tiene la primera entrada con este combo. Tenemos la aquí continuación. Lo deja en un combo demasiado sencillo. Y comienza la danza aérea de Cabal. Excelente, con ese no-vantage. Vamos a ver. Ya drenó bastante déficit de vida para IceCorp en este primer round. Utilización del interactivo ahí para dejarlo casi en zona roja. No sé si termina ahí Ryu Pain. Gas ligero. Ahí surcando los aires. Únicamente ahí una entrada que podría tener un agarre. Sin embargo, se está recomponiendo IceCorp. Ojo ahí, que aquí le puede construir un comeback. Está metiendo bastante daño. Un pokeo en zona de crítico. Y ahí, suficiente. Ya era demasiado, pero bueno, IceCorp se tarda en iniciar. Se tarda en reaccionar ante ese pequeño inconveniente. Pero bueno, a Pain poco le importa. Vienen los proyectiles por el aire. Sonya, que tiene excelente opción. Muy buen Microdog por parte de IceCorp para esquivar ese intento de ataque por parte de Pain. Te va a venir el combo completo. Tenemos el esquina. Cancel. Uno, uno, dos, tres. Remate. Y IceCorp con el mismo dominio que Pain demostró en el match anterior. Está haciéndose con la victoria prácticamente en este segundo round. Está cerca de llevárselo. Vamos a ver. Necesita únicamente una entrada. Ojo ahí, intentaba en el cross-up. Oye, suficiente. Estamos ronda por ronda. Están llegando. Si apenas acaban de llegar, estamos iniciando este top 8 del get over here. Ay, Scorpion versus Rio Payne. Estamos en el primer match. La confirmación con ese no-mandash. Hay barras defensivas. Conecta ahí el proyectil. Vamos a jugar a desoneo. Tratar de impedir que se acerque ahí. Excelente ahí. Vamos a ver la defensa. No ha sido efectiva por parte de Scorpion, que está sufriendo bastante en este tercer round. ¡No, Shimblo! Impresionante ahí. Anneli, esto va a tener una opción de daño importantísima. Pero la deja en una ejecución un tanto sui generis por parte de Rio Payne. Pero tiene una gran ventaja. Tiene muchísimo déficit favorable. Los proyectiles están siendo el verdadero acabose para la causa de Ay, Scorpion, que no está teniendo la respuesta adecuada. Se queda sin recursos. Por ahí todavía tiene el Fera Blow, que lo podría regresar a la batalla. Viene con el string, el overhead, que ocasiona ese hard knockdown. Mucho trabajo por delante si es que Ay, Scorpion quiere recuperar. Pero en este tradeo de proyectiles, Rio Payne se lleva la primera victoria. Aprovecho para mandar saludos al canal Abracadabra y la leyenda de República Dominicana. John Chicuelo, que ya están en la transmisión. Más volumen al juego, dice John Chicuelo. Ok, ahí van a hacer los ajustes necesarios. Por lo mientras, gracias ahí por unirse a la transmisión. Estamos 1 a 0. Entonces, en este FT3, Rio Payne, adelante con su cabal. Vamos a ver si hay cambio de selección. O prefiere quedarse con su main, que es un jab late. No es mal match, al inicio, pues bueno, Ay, Scorpion no sé qué dificultad estuvo. Pero bueno, bien aprovechadas por parte de Payne, que de todas formas cede de forma caballerosa ahí en lo que se restablece al jugador. Me refiero más al ritmo en el que Ay, Scorpion se incorpora a la pelea. Es torneo, BJ. Hay que ir por el primer lugar. Tenemos la tecnología. Tenemos los brincos. Jump en contra de Jump. Tenemos a Jackie Briggs por parte de Ay, Scorpion. Interesante, ¿eh? Interesante porque precisamente estaba pensando en ese cambio de personaje. Vamos a ver quién puede surcar los aires. Quién puede ganar ahí en el Air to Air. Quién puede temer el dominio aéreo. O mejor aún, quién podría controlestar ahí con los vuelos antiaéreos. Pantalla de carga. Iniciamos entonces esto que sería el segundo enfrentamiento a juego número 2. Ventaja parcial para el jugador que inicia con ese crush and blow directamente a la nariz. Sin embargo, aquí está sufriendo. Viene la respuesta por parte de Ryu Payne. Vamos a ver. La confirmación termina por dropear nuevamente en este inicio de batalla. Los combos por parte de Ryu Payne. Que bueno, está aquí demostrando que la confirmación de combos de cabal. Pues bueno, es un poco más exigente que la de otros personajes. Ay, Scorpion que ha demostrado grandes, grandes argumentos desde esta parte. El Random Nomad Dash y el Armor Breaker para volver a poner en la pelea a Ryu Payne. Ay, Scorpion sin recursos defensivos. Esto es Wimpunny. Pero lo falla. Ay, Scorpion. Y cede la oportunidad para que un nuevo crush and blow diezme la vida. Esto no lo va a fallar. Round bastante efectivo para Ryu Payne. Uso de recursos efectivo. BJ se pone adelante nuevamente el jugador de Blood Almeida. Ahí me sé cómo final. 310 daño aquí por lo mientras. Se empieza a chipear daño con esas llamas azules. La presión en la esquina sale perfectamente ahí con el gas ligero. Logra ahí. No había crush and blow cargado todavía. Sin embargo, sigue drenando bastante ahí. Ahí Tania Hormiga con esas llamas azules. Vuelve a ganar ahí en el air to air. Ojo que está dominando en estos momentos. Ay, Scorpion. La presión es infinita ahí en la esquina. Tiene que salir de ahí Ryu Payne. Muy complicado salir en contra de Jackie. Además saber que del pool de crushing blows disponible para cabal ya gastó un par. Ahí ese tradeo fue extraño. Sigue teniendo a su disposición el fair of blow. Aunque no es la posición más adecuada para usarla. Ahí Scorpion tendrá que hacer acopio de paciencia. Tiene la ventaja. Tiene el round. Hasta el momento se va hacia adelante. Y con una confirmación sencilla sublime. Pone esto. 1 a 1. Vamos entonces a la ronda final. Nuevamente en este juego número 2. Buena utilización ahí del Superman Monchi como antiaéreo. Sin embargo Ryu Payne quiere robar ahí el turno. Difícil, difícil con esta Jackie que ya está empezando ahí a tomar su camino. Intenta ahí con el gasajero nuevamente. Y no ha encontrado ahí la llave. Por momentos ahí conecta. Vamos a ver en esta. Vamos a ver si en esta se efectira. Mira la confirmación. Excelente. Se queda en 264. 8 golpes. Pero bastante parejo esta ronda final. Muy muy parejo. Ahí Scorpion. Se ha visto muchos momentos del match. Sin recursos defensivos. Viene esto. Va a ser confirmación de combo. Efectiva. Dejamos el setup con el fuego azul. Combo nuevamente. Buena posición. Para que el jugador de Snow Blaze se vaya adelante. El tipeo de daño. Que es importantísimo. El proyectil desde el aire. Y ahí Scorpion. Le pone hielo. Proveniente de la ventisca de Snow Blaze. Estamos 1 a 1. 1 a 1. Me pareció muy bien el cambio de personaje. Para contrarrestar a Cabal. Vamos a ver ahora. Río Payne. Se va a cambiar directamente. Al monje Shaolin. Pero está bastante parejo. Estamos 1 a 1. En este FT3. La primera pelea de esta tarde. De este top 8. Si apenas van llegando. Casi no se han perdido nada. Acomódense. Porque esto está bastante bueno. Está bueno. Y promete ponerse cada vez mejor. Mi estimado BJ. Les recuerdo que terminando este. Sea quien sea el ganador. El siguiente enfrentamiento. Illuminati. En contra de Akira Hapo. Así que ya no vamos a tener a Cabal. En este. Tenemos a Kun Lau. Pero en el que sigue. Les garantizo que vamos a tener a Cabal. Muy probablemente. En contra de Kun Lau. O de Johnny Cage. Que son las selecciones. De Illuminati. El gran jugador. Perteneciente a la Hermandad de las Sombras. Lo sabíamos. Pain. Pain cuando sabe que hay problemas. Cuando sabe que hay que sacar todo. Saca al verdadero main. ¿Cuáles otros mains? ¿Cuáles otros personajes? El main. El main de Pain. Es Kun Lau. Con sombrero poseído. Y sierra circular. Vamos a ver qué tal. Con estas variantes. Iniciamos entonces. Las hostilidades. Quien inicia con las primeras acciones. Es Ice Corp. Después de aperturar. Viene el primer Shoryu. Vamos a confirmar con ese abajo 2. Y nuevamente hacia adelante. Tratando de drenar. El mayor posible cantidad de vida. En estos primeros segundos de round. Vamos a ver qué tal le va. Ambos hemos visto infinidad de veces. Este capítulo. Pareciera que terminarían a muerte. Toda la vida entre estos dos personajes. Un match que aquí en México. Tiene mucha, mucha. Pero que te digo. Mucha historia BJ. Y puede ser en nombre de Pain. Y puede ser en nombre de Illuminati. O también en nombre de Mikelou. Pero el Jackie. En contra del puño del Loto Blanco. De Kun Lau. Es un clásico de México. Por donde lo veas. El primer enfrentamiento. El primer round. Termina por llevárselo. Ice Corp. Ice Corp. Ice Corp. Continúa bien. Los dobles sombreros. Que no alcanzan a ser bloqueados. Uy. Falla el combo. La ejecución de Pain. El día de hoy. Al inicio de este top 8. No está del todo clean. Ha estado fallándole. Algún par de ocasiones. Esperemos le alcance el tiempo. Para recuperarse. Excelente interrupción de esa tele. Por parte de Ice Corp. Ice Corp. Se gasta absolutamente todo. Con los dos disparos desde arriba. Toma distancia. El sombrero. Y excelente sweep. Parejo el match hasta ahora. Uy. Vamos a ver. Cambio de lado. Vamos a ver quién logra. Meter una buena entrada después. Es abajo dos. Te quedó bastante tocado. Zona roja. Zona de Fatal Blow. Sin embargo en el Air to Air. Se recupera. Crossia Blow. Para confirmar. Mientras iba cayendo Ryu Pain. Ambos en Zona de Fatal Blow. Parece que esto se va a decidir. Por el doble gatillo. Que termina por fallar. Y quien termina por hacer el acierto. El acierto. Es Ice Corp. Para cerrar. Y por eso adelante. Dos a uno. En este. Que es el. Get over here. Así es. Paciencia sublime. Por parte de ahí. Scorpion. Era una jugada muy interesante. BJ. Porque al hacerse con. El timing adecuado. El sombrero. Llega en una mucho mejor posición. Todo lo que sabemos. Que expone lanzar. Ese Fatal Blow. Por parte de Kun Lau. Que expone mucho. Es muy castigable. Pero. Si el sombrero llega. Un poquito atrás. Pues bueno. Te permite quedar de forma más safe. Falla un poquito ahí el timing. Scorpion. Aprovecha. No perdona. Confirma. Un string. Con ese Fatal Blow. Para asegurar. La segunda victoria. Puede ponerse adelante. Dos a uno. Bastante complicada. Porque al menos en este capítulo. Se ha visto dominante. Ice Corp. El jugador de Snow Blaze. Última llamada. Tercera llamada. Para Rio Payne. Que elige a Cetrion. Y de quedarse. De ganar con Cetrion. Tendría que terminar. Todo el set. Con ella. Efectivamente. De posita la confianza. En la madre naturaleza. Vamos a ver. Si es buena opción. Otro enfrentamiento. Que es. Muy prominente. Otro enfrentamiento. Que se ha visto mucho. Sobre todo. Todo lo que fue. El año pasado. 2020. Fue dominado. Por Jackie Briggs. Y por Cetrion. En muchas latitudes. En muchas regiones. Dos personajes. Que terminaron. Por dominar. La meta del juego. Así que vámonos. Tenemos el. Cuarto enfrentamiento. Adelante. Hay Scorpion. Dos a uno. Tiene la primera entrada. Excelente escape. Por parte de Payne. Pero mejor. La defensa perfecta. De Scorpion. Demostrando. Que conoce. Cuál es la debilidad de Cetrion. Iniciando con el sonido. Buen antiaéreo. Ahí por parte de Rio Payne. Vienen los strings. La confirmación. Salto de Jackie. Buen antiaéreo. Vamos a ver. Porque si está. Haciendo sufrir un poco. Buen ahí. La detención del avance. De ese Superman Punch. Zona de Fatal Blow. Y vaya que está cautereando. De una forma impresionante. Aquí. El avance. Por parte del jugador de Snow Blaze. Que intenta buscar. Una apertura. Sin embargo. Le está costando bastante trabajo. Buena interrupción. Nuevamente el zoneo. Y que te digo. Se lleva el primer asalto. Sin ningún problema. Proyectiles. El juego distancia. Está marcando. Una gran. Gran diferencia. En este momento. El cuerpo a cuerpo. Sabemos que Jackie. Tiene pocos rivales. En el juego. Y estos proyectiles. Están mostrando ser. Una barrera difícil. De solventar. Para el jugador. De Snow Blaze. Aquí. Adivina efectivamente. Ese rol. Castiga con ese grab. Nuevamente. En el rango de media distancia. Y de cuerpo a cuerpo. Pues Jackie. Tendrá una gran oportunidad. De ponerse al frente. Excelente flawless block. Ante ese hueco. Por parte de Ryu Payne. Se viene. Con la presión. Uno a uno. Seguido. De esos torbellinos. Que son prácticamente. Todo en el juego. Nada más le falta tener. Crushing Blow. Buena presión. Pero mejor la defensa de Payne. BJ. En este momento. Air Corpion. A punto de mandarnos. A Match Point. Está a nada. Después de dejar. El chipeado. Con esas llamas azules. Que únicamente ahí. Lo que hace. Es que va separado. Camina. Sin miedo. Ryu Payne. Arriesgándose. El chipeado de daño. Vamos a ver. Sigue soñando. Como si hubiera mañana. Ojo que aquí. Un combo fade. Uy. Estuvo a nada. Estuvo a nada de robarle. Demasiado. Demasiado. Obvio lo que intentó Payne. Sabemos que el random fade al blow. Es una opción muy viable. Pero Air Corpion. Ha hecho una demostración sublime. Ya en dos ocasiones. De paciencia. Para no presionar botones. En el momento menos indicado. BJ. Tenemos Match Point. A favor. Del jugador. De la ventisca. Excelente. Payne. Por parte de Payne. Que va a conseguir este fade al. Este crush y blow. No logra exprimirle el daño. Sabemos que el fuerte de Cetron. No es el daño. No es el damage importante. Pero le da la oportunidad. BJ. De generar una ventaja. Que podría ser vital. Está cortando. Nuevamente. Los avances. De Ice Corpion. Que está buscando. Ahí sigue buscando el hueco. Ojo. Ahí estuvo a punto de castigar. Nuevamente. Con esos saltos. De lado a lado. Consigue el throw. Sigue. Ganando bastante daño. Ojo. Este trap puede ser bastante importante. Conecta a los tres shorius. Como completo. De 325. Zona de final. Es problema. Ryu Payne. Ahí en la esquina. Esto va a ser castigo. No. Payne suelta. La defensa en el último momento. BJ. Hubiera aguantado. Hubiera aguantado el chipeo. Castigo. Pero bueno. El hubiera no existe. Y con esto. Ice Corpion. Se lleva. Esta primera victoria. Avanza. La siguiente ronda. Se ubica en la winner's final. Ice Corpion. Manda al bracket de losers. A Ryu Payne. Vamos. Iniciamos entonces. El Get Over Here. Con la victoria de Ice Corpion. Que consolida ahí. La final de winners. Esperando a lo que vaya a pasar. A continuación. Las acciones entre Illuminate. Y Akira Hapo. Ya somos casi 40 personas. Entonces. Gracias a todos los que estamos viendo. Van compartiendo. Hoy tenemos campeón. De este torneo Get Over Here. Donde como mencionamos al principio. Carnal. Tuvimos muy buenos nombres. Gente muy conocida aquí en México. Que está participando. Tanto de México. De República Dominicana. Y todos los jugadores. De la hermandad de MK11. Exactamente. Tres países que están disputando. El campeonato. En este torneo México. Obviamente con mayor cantidad de jugadores. Espero reconocer. Al mejor Cotalcán de la TAM. Tenemos a Yadriel El Poc. Directamente desde Puerto Rico. Y a la leyenda de República Dominicana. John Chicuelo. Que también son grandes rivales. Y de los cuales no se puede confiar. Absolutamente nadie. Vámonos. Con el siguiente enfrentamiento. Que también promete. Promete muchísimo. BJ y amigos. Que nos acompañan en esta transmisión. A través del canal de Supreme Warriors. Vámonos. Porque muy probablemente tengamos cabal. En contra de Kun Lau. Vámonos al enfrentamiento. De Akira Hapo. En contra de Brotherhood of Shadows. Illuminati. Te preguntan. Ya jugó Payne. Payne acaba de jugar ahorita. Pero habla. Y sigue Akira Hapo. En contra de Illuminati. Entonces llegaste ahí. A la mitad. Todavía vas a poder jugar a Payne. Porque cayó ahí al user bracket. Aún no ha sido eliminado. Pero bueno. Dice actualicen los brackets. Yo Chicuelo. Yo creo que ahí al momento. Lo va a estar haciendo. La organización aquí. De Supreme Warriors. Tú no te preocupes. Entonces tenemos. El otro enfrentamiento. De Winners. Que sería. Brotherhood of Shadows. Illuminati. En contra de Akira Hapo. Estamos esperando únicamente. Que Eloy. Se ponga AFK. Para continuar. Ahí está. Y bueno. Vamos a ver. La selección de personajes. Será muy importante. Sabemos que. No es nuevo. Que Illuminati. Tiene como main. A Kun Lau. Lo tiene desde 2015. Es de Mortal Kombat X. Donde ha forjado un nombre. Donde se ha forjado. De una reputación. No solamente aquí. Sino en Estados Unidos. Siendo uno de los. Grandes exponentes. Del puño del loto blanco. E inmediatamente. Se va por él. Iba a decir. Que tiene por ahí. Un par de opciones. Lo he visto. En algunas ocasiones. Con Liu Kang. Que no es mal match. En contra de Cabal. Lo he visto. Con otro personaje. Mortal Kombat X. Hizo a Illuminati. Dejar de ser. Tanto loyalist. En cuanto a Kun Lau. Lo he visto también. Con un Johnny Cage. Muy efectivo. Y del otro lado. Bueno. Akira Hapo. Jugador que viene con antecedentes. De Tekkeno Fighters. Que viene de otra comunidad. Pero que ha encontrado. Grandes resultados. Que ha encontrado. Buenas victorias. En la comunidad de Mortal Kombat. De la mano. De este cabal. Sobre todo. Una vez que se incorporan. Las variantes. Customizadas. El viento. El aire. Ha sido el gran aliado. De Akira Hapo. Para que esté hoy. Disputando. Un top 8. En contra de Illuminati. Arráncate carnal. Porque seguimos. En el top 8. Iniciamos. Esta segunda ronda. Muchas gracias mi amor. Por pasar a saludar. Iniciamos. Segundo match. De winners. Illuminati. En contra de Akira Hapo. Tremendo match. El que vamos a ver. Iniciamos con los proyectiles. Por parte de. El jugador de Pro del Fútbol Shadow. Que se acerca con esa de aquí. Buena apertura. Viene bastante recio. La confirmación. Que no la falla. En ningún momento. El cross up. No es efectivo. Pero viene el agarre. Por parte de Akira Hapo. Vamos a ver si busca la apertura. Buena. La tech de agarras. Hace para atrás. Pero muy atento. En estos primeros segundos. El jugador de Pro del Fútbol. Impresionante. Sabe el match. Lo conoce. Y está demostrando. Una solidez. A la ofensiva de Illuminati. En verdad. Porque no hay barra para continuar ese copo. Aquí Akira Hapo tendrá que exprimir absolutamente todo el daño. Lo hace de forma efectiva. 3.50 de daño. Cuidado. Porque una sola entrada. Ese golpe es positivo. Eso. Es castigable. A Illuminati. No le puedes soltar cualquier cosa. Mi buen amigo. Porque te va a castigar. Sí o sí. Y gran reflejo. Por parte del jugador de Brotherhood of Shadow. Se pone delante. 1 a 0. Buenas. Saliendo de esa teleport. Uy. Quería ahí. Meter un antihario. Sin embargo. Termina siendo castigado. Después de ese no montage. La confirmación. 343 de daño. La presión en la esquina. Y vamos a ver si puede salir de ahí. Porque drenó bastante. Buena vida. Y sigue. Ese rompe armaduras. Va a doler bastante. Porque ya lo tiene casi. En zona de Fatal Blow. Viene el Throw. Ahora sí. Ya está en zona roja. Zona de peligro. Para el jugador de Brotherhood of Shadow. Que en estos momentos. Está sufriendo en esa esquina. Donde Akira Hapo no lo ha dejado salir. Ojo. Ahora sí. Mira la ofensiva. Por parte de Illuminati. Que en estos momentos. Va a buscar un comeback. Cuidado. Viene nuevamente desde el aire. Y con ese auto shimmy. Akira Hapo le pone hielo a la situación. El espíritu del gran Kunlao. Resucita a su descendiente. Estamos 1-1. Vamos a ver quién toma la delantera. Y se lleva la primera victoria. Excelente duelo de Flawless Block. Ante estos proyectiles. Gastando los recursos. Akira Hapo. Buscando eso. Uy. Esto es castigable. Pudo ahí tener la opción. De un Cruising Blow. Pero decide irse por el combo. Illuminati no gastará los recursos. Porque los necesita para su ofensiva. Es una de las desventajas. De la variante. De ese Orbiting Hat. Nuevamente. Desde las alturas. Akira Hapo. Tratando de llegar. Gastando ahí también la interacción. Para quitarla del camino. Para ocasionar un poco de chip damage. Uy. Se gasta todos los recursos. Y cuidado. Porque esto es castigable. Pero no tiene la barra. BJ. Ese es algo. A lo que Illuminati tendrá que hacer. Gran acopio. De su paciencia. Pues. Al gastarse todos los recursos. O es todo ofensivo. O es todo defensivo. O sea. Porque apenas. Gasta el recurso. Ahorita. No tiene barras. Tiene que meter ahí. Sin amplificar los movimientos. Sin embargo. La presión es buena. Son al Fade al Blow. Akira Hapo. Ahora. Con ese cambio de lado. Vamos a ver si genera un combo. Que empieza a construirlo. Viene el Back Throw. Ojo. Porque aquí se la puede robar. A Illuminati. Con ese crush en blow. Que lo deja en una posición de vida bastante. El Back Away. Después el agarre. No. Impresionante lo de Illuminati. Eso. Eso. Como lo he platicado. Con Mike. Con Chopazo. Y prácticamente con cualquier jugador. Que usa Kung Lao. El Fade al Blow de Kung Lao. Es la cosa más. No puedes confiar. En el Fade al Blow. Había hecho la de dioses. Había hecho la de fotografía. Pero termina por wefar la segunda patada. Digamos para suerte de Akira Hapo. Que aún así se levanta con guardia. Y Illuminati se la juega con el último grab. Y se lleva de forma sufrida la primera victoria. Akira Hapo no tiene otra más que jugar con Caval. Así es. Un verdadero Loyalist. Un jugador que ha depositado toda su confianza. Y que también le gusta jugar un poco con las variantes. Aunque sabemos. Y yo lo dije ayer en un comentario. Que desde que llegaron las variantes custom. Pues bueno. La opción. La meta del juego. Es buscar las habilidades más óptimas. Y sabemos que el vuelo de Caval es lo más óptimo. Le da una serie de plus frames impresionantes. Que ningún otro personaje en el juego. Tiene a su disposición. Entonces bueno. Dudo que cambie su postura. Ahora Akira Hapo. Está yéndole bastante bien el match anterior. Bueno. Casi consigue la victoria. Pero bueno. Se requirió de la magia de Illuminati. Que aquí vemos haciendo muestra. Un muestrario en verdad impresionante. De castigo de Flawless Block. Buena confirmación. Aunque sigue teniendo la ventaja. El jugador de Caval. Intento salir de la esquina. Teniendo también gran ofensiva. Akira Hapo también mostrándole. Que trae Flawless Block. Pues yo también. Y esto va a ser un combo full. Cuidado. Decide gastar la barra. Pero se queda sin muchas opciones. Tiene ahí el spin potenciado. Pero no va a poder usar la mayor herramienta de esta variante. Que es el Orbiting Hat. Está sufriendo. Después se tendrá un match. Vamos a ver si ahora sí puede confirmar ese combo. Se va a quedar de 147 daños. Bastantes buenos para su causa. Intenta ser el candidato. Agarre Fallini. Me parece que esto es suficiente. Porque va a venir la confirmación aquí. Y Akira Hapo se la lleva. Empareja la situación. Akira Hapo estamos 1 a 1. El jugador de Caval tratará de llevarse la victoria. Para emparejar. Qué rara interacción ahí. Había conseguido el Flawless Block Illuminati. Pero el castigo parece ser que fue demasiado retrasado. Con demasiado delay. Y le alcanza Akira Hapo el tiempo para castigar. Aquí va a tener un combo. Se va a poner en una ventaja impresionante. Eso es plus. Esto es crushing blow. Y creo que aquí se va a acabar todo. Se no lo va a soltar para nada Akira Hapo. Confirma con ese bajo 2. Nos ponemos 1 a 1. En un excelente match. Y como comentario. Es que si tienes mucha razón. Ese fatal blow. Se escala hasta porque pasa una mosca. Entonces ya no sabe si mata o no mata. Pero creo que nada más había conectado un golpe. Y eso le ayuda a que pudiera llevarse el primer round Illuminati con Kung Lao. Sí, así es. Gran, gran enfrentamiento. Y bueno, la adaptación por parte de Akira Hapo se está viendo bastante bien. Pondrá a pensar ahí a Illuminati. Tal vez un cambio en las habilidades. Sobre todo porque Orbiting Heart es la variante sencilla de este personaje. Y bueno, no solamente va a haber cambio de variante. Va a haber cambio de personaje. Viene Illuminati con Johnny Cage. Otro personaje bastante bueno a la ofensiva. Otro personaje que pondrá a sufrir un poco a cabal al momento de defenderse. Y bueno, vamos a verlo porque es otro personaje que le ha funcionado bastante bien al jugador de Brotherhood of Shadows. Perfecto, va a ser el cambio de personaje entonces para arrancar el juego número 3. Vamos 1 a 1, nada para nadie. En este FT3 todavía estamos en la vía de Winners. Iniciamos entonces con las acciones a intentar acercarse con el gas ligero. Primero termina por soltar proyectiles. Conecta ahí el segundo. Intenta acercarse ahí. Vamos a ver si consigue la apertura. Y vamos a ver qué tal se desarrolla Illuminati con... Oh, bien. Excelente uso hay también del uppercut para quitarse el ataque desde el aire. Granatier por parte de Illuminati que viene ahora sí con los golpes. Excelente flawless block por parte de Akira Hapo. Demostrando que él también tiene entrenado ese aspecto defensivo. Ahora sí, Johnny Cage que es un verdadero tren a la hora de atacar. Pero Akira Hapo demostrando también reflejos felinos. Reflejos impresionantes. Viene desde el aire. Nuevamente Plusfrakes obligando a Illuminati a tener un poco de ventaja. Pero qué crees, que ya tiene la esquina. Y Johnny Cage en esta posición es muy, muy peligroso. Cuidado, había conseguido excelente castigo. Esto va a ser full punish. Tendrá que escapar. Akira Hapo se guarda las barras. Se come el combo completo. Pero nuevamente de espaldas a la esquina. Vamos a ver, porque de ahí tiene que salir de esa esquina. Porque precisamente es donde mayor daño puede potenciar Johnny Cage. Uy. Intentaba la lectura de un antiaéreo. Sin embargo, sigue teniendo el control de las acciones con ese throw. Es más que suficiente para llevarse la primera ronda. Pero estuvo muy cerca ahí de entregarse. Vamos a ver qué tal se adapta Akira Hapo. Porque inició bastante bien el primer round. Terminó sufriendo en esa esquina. Como bien lo habías predicho. Y ahorita ya está recibido el castigo. Se vuelve a meter ahí sin miedo. Cuidado, porque la presión está siendo demasiado cruel. Johnny Cage al inicio del juego. Que tenía ese string que era más 6. Que yo no sé en qué estaba pensando Netherrealm. Pero ahora que no lo tiene, sigue siendo igual de peligroso. Nuevamente Akira Hapo. Que tendrá que buscar un poco más la distancia. Aprovechar proyectiles. Aprovechar el juego aéreo. Así lo está haciendo. Esto va a ser castigo. No alcanza a entrar como tal como Punish. Y no desencadena el Cruising Blow. La tensión de agarre por parte de Illuminati. Que está buscando de forma paciente el Flawless Block desde el aire. Esto va a ser combo. Y Armor Breaker para ponerse al frente nuevamente. Pero bueno, guardándoselo también Akira Hapo de forma inteligente. Que guarda ahí el Cruising Blow. Tiene la cancelación del Fatal Blow. Aprovecha ahí para interrumpir. Akira Hapo que se hace para atrás. Batalla se intenta conectar los proyectiles. Y sabe que tiene la ventaja. Únicamente aguarda pacientemente. Invita a Illuminati a que se vaya hacia adelante. De una manera inteligente para poner esto uno a uno. Uno a uno. Y bueno, Akira Hapo ahí aprovechando lo que tiene que aprovechar de cabal. En realidad está explotando al 100. Lo que ofrece el personaje que es el juego aéreo. Que es muy difícil. Ese agarre con mucha fe. Que no alcanza a tejer a Illuminati. Es ahora él quien está en la esquina. Pero aquí va a tener el combo. Y va a tener que aprovechar. Porque ya se gastó las barras defensivas Akira Hapo. Y es el momento que tiene que aprovechar Illuminati. Si es que quiere tener la ventaja. Akira Hapo no se lo va a permitir. Viene nuevamente con su presión. Ahora con ventaja desde el aire. Pero el Sor Ryuken por parte de Johnny Cage. Le pone un alto momentáneo. Buena utilización. Tratado de acercarse poco a poco. Buena. Tiene nuevamente con ese upper hood. Logra con esa patada overhead. Ahora sí lo tiene ahí donde la esquina. Donde es bastante peligroso. Tiene que guardar unos momentos. Cambio de lado. No man dash. Y ojo que aquí puede hacer la remontada Akira Hapo. Lo obliga a meter barras defensivas. Neutral jump. Sigue metiendo bastante presión. Puede ser para cualquiera de los dos. Que en estos momentos está bastante parejo. Cuidado porque la herramienta del fatal blow. Por parte de Akira Hapo. Que es uno de los más rápidos. Y más sorpresivos del juego. Podría ser la diferencia. Cuidado porque el chip damat. Va a decretar aquí. Que Illuminati se pone adelante. Dos a uno. Era un momento muy tenso. BJ amigos. Porque sabemos que el fatal blow por parte de Cabal. Es similar a lo que hace Flash en Injustice. Ya cuando lo ves. Ya lo tienes dándote la golpiza de tu vida. Pero Illuminati se mantiene con calma. Alcanza a ver las intenciones de Akira Hapo. No le permite soltar el botón de emergencia. Y se pone adelante. Dos a uno. Dos a uno. Y yo creo que se podía confirmar con el fatal blow. En el string donde consiguió la apertura. Pero bueno. Estuvo bastante cerrado. Estamos a un punto de que Illuminati. Esté disputando la final de Winners. Akira Hapo caería a loser bracket. Entonces todavía seguirían con vida. Estamos. Ya conozco el último. De los penúltimos enfrentamientos. Vía Winners. Así es. A punto de bajar al bracket inferior. Donde también tendremos grandes enfrentamientos. En este torneo. Get over here. Pero vámonos nuevamente. Cuarto enfrentamiento. Akira Hapo buscando llevarnos al quinto y definitivo. Y bueno. El jugador de Brotherhood of Shadows. Illuminati buscando cerrar su pase. Para tener una Winners Final. Que bueno. Tiene historia también aquí. Un gran clásico. Porque Scorpion ya está esperando a cualquiera de estos dos. Y comienza fuerte. Los proyectiles por parte de Illuminati que conectan. Viene Akira Hapo con el string completo. Nuevamente a la defensiva. Intercambio ahí de golpes por parte de ambos jugadores. Pero es Illuminati quien está sacando una ligera ventaja de inicio. Entonces consigue el throw Akira Hapo. La primera ofensiva que tiene en este nuevo match. Y ya es tercera llamada para él. Tiene que ganar a partir de ahora. Si no quiere caer a la vía del user bracket. Por lo mientras está ahí a distancia. Tratando de conectar proyectiles. Y no se le ve bien ofensivamente. Tiene que empezar a generar daño. Porque si no. La ventaja se la está dando ahí a Illuminati. Que está guardando precisamente eso. Los antiaéreos. Meter los proyectiles. Aquí consigue por fin la apertura. Después de ese no mandaje. Vamos a ver la confirmación. Una recompensa a esa paciencia que ha tenido Akira Hapo. Rango de Fatal Blow para Illuminati. Que no solamente le cede la valiosa herramienta. Sino que en el caso de Johnny Cage. Le cede el cancel. Que puede ser otra opción bastante buena. Aquí hace uso de la dicha y mencionada habilidad. Aunque no le logra dar mucho tiempo. Cuidado. Y ojo con el tiempo. 15 segundos. 15 segundos que podría definir esto. Los proyectiles por parte de Johnny Cage. Akira Hapo tendrá que buscar la distancia. Te estaría ganando por tiempo. Cuidado. Vamos a ver la patada que no alcanza a llegar. Y con este crushing blow. Akira Hapo a 4 segundos del final. Se lleva el primer round. Perfecto. Precisamente estaba comentando eso. Una recompensa. La paciencia que ha tenido Akira Hapo. Un poco de adaptación ahí. Después de haber perdido los dos matches anteriores. Vamos a ver cómo le va ahora. Porque tendría que ganar este. Para mandar el juego número 5. Y por lo mientras consigue nuevamente el throw. Vamos a ver cómo se desarrolla este juego. Número 4. Uy va a castigar eso. Por supuesto. La confirmación nos hace esperar. Por parte de Illuminati. Que no falla nada. No. Impresionante. La ejecución de combos de Illuminati. Es de primerísimo nivel. Cuidado ahí a Eloy. Porque la transmisión se está viendo. Que desconectó el control. Entonces se está estorbando un poquito con la visión. Vamos. Porque esto es nuevamente situación de peligro para Illuminati. Es una opción buenísima para Akira Hapo. Que conecta el fair blow. Y me parece que se va a llevar la partida. Vamos a ver el daño. Efectivamente con esto BJ. Con esto nos vamos a poner 2 a 2. 2 a 2. Y nos vamos. Nos vamos ahí al juego número 5. No. Pero nos vamos al juego número 4. Porque apenas acaba de remontarnos. Y estaría. A 2. Vamos al quinto juego. Akira Hapo. De forma impresionante. Con esa confirmación. De fair al blow. Alcanza. A igualarlo. Vamos a ver. Cómo nos ponemos. Vamos a ver. Cuál es la decisión de Illuminati. De él. Depende el resto. Del curso. De este torneo. Y la confianza. Se va con Johnny Cage. Johnny Cage. Entonces vamos al juego número 5. Illuminati. Versus Akira Hapo. Quien gana de aquí. Estaría enfrentando a Scorpion. Quien pierde. Caería a el. Luce. El bracket de losers. Entonces. Le pone fe. Completa. A Johnny Cage. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Si le reditúa. La confianza en el personaje. Vamos a ver. Si le reditúa. En esta ocasión. Pero bueno. Creo que cambia. Ahí un poco. Las habilidades. Vamos a ver. Si son las mismas. Arrancan las acciones. Tomando distancia. Inmediatamente. Illuminati. Pero nuevamente. Algo que ha sido muy recurrente. El día de hoy. Los proyectiles aéreos. Por parte de Cabal. Que bueno. Son difíciles. De sobrellevar. Y sí. Efectivamente. Hubo cambio de habilidades. Por parte de Johnny Cage. Ahora tenemos. Las bolas. De energía. Bajas y altas. Que le darán. Un poco más. De variedad. En el zoneo a Johnny Cage. El fundamento. Si. El juego de zoneo. Por parte. Buena anterior. Y por parte de Illuminati. Que en estos momentos. Ya lo tiene. Zona de Fatal Blow. Nuevamente. El proyectil. Ojo que aquí. Se nos va a ir. A Kira Hapo. Match point. Para el jugador. De protocolo Shadow. Vamos a ver. Cómo se recupera. A Kira Hapo. En esta opción. De este round. No tuvo tantas oportunidades. El tradeo de proyectiles. No está para nada. A su favor. La versatilidad. De la energía. De Johnny Cage. A diferentes distancias. A diferentes altitudes. Le da. Un manejo. Más efectivo. De la distancia. Aquí cuidado. Uy. Se sentía en el aire. Ese Crushing Blow. De abajo dos. No se compromete a Kira Hapo. Excelente. Castillo de Flawless Block. Demostrándole a Illuminati. Que también tiene reflejo. Que también tiene. La opción. Defensiva. Cuidado. Porque ya está en un rango. Muy complicado a Kira Hapo. La presión de Illuminati. No se de ningún momento. Esto debe de ser castigo. Esto debe de ser un combo dañino. Porque no tiene barras defensivas Illuminati. Vamos a ver hasta donde lo lleva. Excelente el set. Nuevamente. Con los brincos desde el aire. Pero es víctima de ese anti-air. De ese Shoryuken. Y con una bola de energía. Big Game. A manera de anti-air. Illuminati se impone. 3 a 2. Sobre Akira Hapo. 3 a 2. En un set bastante cerrado. Donde Akira Hapo logra mandar al juego número 5. Sin embargo hay el cambio de estrategia inteligente. En el juego de eso. Neo por parte de Illuminati. Le da la herramienta para poder tener la victoria. Y avanzar vía del Winner Bracket. Así es entonces. Por el momento. Esos son los dos enfrentamientos que tenemos de Winners. Ya tenemos final de Winners. Y nuevamente les pido. Les insisto. Les repito. Que nombres. Que final de Winners. Hay Scorpion representando a Snow Blaze. Y Illuminati representando a Brotherhood of Shadows. Estarán disputándose al primer jugador. Que pasará a la gran final. Pero del otro lado. En el Netherrealm. En el infierno de Loser Bracket. Tenemos grandes nombres. Ahí bueno. Ya se confirmó una información. Que nos habían dado. Previa al torneo. Que Dorian no podrá participar. Por lo cual. John Chicuelo avanza de forma automática. Y ya conoce a su rival. John Chicuelo estaría enfrentando. A Akira Jappo. En el siguiente enfrentamiento. Pero antes. Tendremos que conocer el destino. De Kaiser Sama. En contra de Yadriel El Pong. Saludos a Zarduz. Y es Ernesta. Gatillero. Venezolano. Todos los que están poniendo. Ya 43 personas. Para ver este top 8. Que está avanzando de manera continua. Y estaremos esperando. Si vamos a ver la final de Winners. O nos vamos a la acción. De Loser Bracket. Ahorita que nos llegan las indicaciones. Las invitaciones. Para poder espectar la partida. Por lo mientras. Les recordamos. Si nos pueden ayudar. A compartir la transmisión. Para que llegue más gente. Pueden estar aquí disfrutando. De este domingo. De esta tardecita. Antes de que finalice. El fin de semana. Pues gracias por estar aquí. En la transmisión. Y esperemos que estén pasando. Una buena tarde. Así es. Gracias a todos. Los que nos acompañan. Y el tiro que me parece. Tendremos a continuación. No tenemos a ninguno. De los dos jugadores. En sala. Que sería. Kaiser Sama. En contra de Yadriel El Pong. El otro tiro. Ya lo podemos ver reflejado. Que pertenece. A cuartos de final. De Loser. Sakira Jappo. En contra de Joe Chicuelo. Y Payne. Que están esperando rival. Precisamente. Entre Kaiser. O Yadriel. Yadriel acaba de poner ahí. En el chat. Que acaba de llegar. Dice. Y nos dice. A Payne. Que ahí viene Kaiser. Y a Yadriel. Y a Yadriel. Ajá. Pues sí. Si gustan. Vamos con esa. Porque. Los jugadores. De el enfrentamiento. Que está programado. Todavía no llegan. Así que bueno. Vámonos a cuartos. Entonces. Vamos. 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 En contra de Akira. Que ya están ahí presentes en sala. De pantalla, Adriel. Listo. En contra de Akira. Es decir. Hay algunos que ya dan asignación, y hay algunos que simbolizan, tienen 65 rodajes de protección de investigaciones, pero tienen iguales de los criterios científicos que operan. Ya estábamos los intereses principales y no entró, no entró en ninguna. Pregunta John Chicuela, ¿por qué lo están invitando? Porque dijeron que iban a pasar primero tu pelea. O sea, deben estar atentos a lo que estén diciendo aquí en la transmisión, chicos. Le dijeron que no iban a pasar esa, que se iban a esperar. Te iban a invitar a ti y a Kira Jappo. Sí, va contra Kira, exacto. Sí, ya están ahí las invitaciones, exactamente, sí. Entonces nos salimos, ok. Listo, ahí estamos ya. Bueno, ahora sí tenemos a Kira Jappo en contra de John Chicuelo, que viene calentito a Kira Jappo después de haber jugado con Illuminati vía Winners. Y un John Chicuelo que lo está esperando aquí en vía luces. Que no sé si va a jugar ahí con Shao Kahn, que últimamente lo ha traído en los torneos. Pero se ve un match bastante interesante de darse de Shao Kahn versus Cabal. Vamos a ver, porque tiene ahí varios personajes para elegir. John Chicuelo, un jugador muy versátil, un jugador que, bueno, como bien mencionas, ha estado haciendo uso de el emperador Shao Kahn. Un personaje, la verdad, que a pesar de recibir numerosos buffs, numerosas modificaciones, pues no ha terminado como de entrar del todo a la meta del juego. No tanto como muchos otros personajes que podemos nombrar, empezando por Jacky, Cetrion, Joker, Cabal y muchos, muchos otros. Shao Kahn queda bastante rezagado. Y bueno, no sé si hay problemas ahí porque no me está dejando conectar. A ver, yo les mando la invitación. Le volví a mandar la invitación a Kira Jappo. Ahorita te mando a ti. Ok. Ok, ahí ya vamos. Te mandé a Chef y a Kira, pero no sé si no los está dejando entrar a la sala. A mí ya me marca cargando, pero no, no pasa de ahí. A ver, si quieres, si quieres, haz la sala, Eloy, pero no nos invites y a ver, si nada más esta la puedes compartir por Discord, porque a lo mejor que estemos entrando todos no está permitiendo. A ver, pues yo ahorita estoy viendo todos los prinks. Si no tienes que ojalá, pues yo te quiero agradecer a Kira. Si, si. 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 El que no se ha podido unir es lo importante No, 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 no... Claro, te pido que no hagas el arma de la peluja ¿Qué? El propósito del ejercicio, imagino que soy bien Eso ya Está bien, continúan con lo que les leen cada vez Dice aquí el ejemplo Que va a reiniciar Vamos a ver Mientras entonces en lo que reinicia Pues Ya tenemos también ahí a Kaiser, Sama Y a Yadriel, igual podríamos pasar esa Porque si, si el problema ahorita es por parte de la conexión de Akira En lo que reinicia, pues podríamos ir al match Que teníamos anticipadamente A ver, te lo dije antes Ahora parla de la puta arma ¿Por qué no me unigas, marica? ¿Qué? No soy tipo marita y violente Disculpe, ¿cuál es el problema de esta? Bueno, la pregunta Preparamos psicológicamente para la realidad Y la realidad es que No, 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 no Esto ya nada más falta Kaiser Sama, ya tenemos ahí a Yadriel. Y en este momento falta Kaiser para poder tener el enfrentamiento y arrancarnos con el bracket de Losers, el bracket inferior. Ahí está. Vamos a selección de personaje y esto te lo digo de una vez, BJ va a ser Kotal Kahn en contra de Scorpion. Eso se veía venir desde los nombres. Perfecto, vamos entonces al juego número uno vía Losers. Ya quien pierde aquí estaría dejando la competencia. Los demás tenían oportunidad de poder llegar y a la final poder hacer un reset a quien quedará campeón ahí en el winner bracket. Iniciamos entonces las acciones Yadriel Punk en contra de Kaiser Sama para abrir esta vía de Loser Bracket. Enfrentamientos definitivos, la derrota le pone fin a su participación en el torneo. Ya no hay un bracket más abajo y arranca inmediatamente Kaiser Sama con esas dos patadas overhead. Pero la defensa perfecta por parte de Yadriel ya comienza a brillar haciendo que se gaste ese breakaway. Cuidado, esto pudo haber sido castigado pero no alcanza a reaccionar de forma efectiva. Tenemos el primer Command Grab, la sangre, que fortalece al dios del fuego, al dios del sol, de la guerra y de la sangre. Aunque también se come por ahí un crushing blow. Vamos a ver las acciones por parte de Kaiser Sama Neutral Kiong. Que poco a poco es el corner carry. Logra salir ahí a base de los strings Kotal Kahn. Y por lo menos es un inicio bastante parejo, midiéndose los dos jugadores. Únicamente caminando hacia atrás. Esto provoca que con hace adelante 3 logra conectar Kaiser Sama. Intenta ahí ganar distancia. Neutral jump nuevamente. Ahora sí consigue la apertura Kaiser Sama que en estos momentos su jugador de Blood Alliance se va a llevar. Queda en crítico con esa patada suficiente para llevarse la primera ronda. Primera ronda bastante sólida por parte de Kaiser Sama, el jugador mexicano sobre el jugador de Puerto Rico. Que en cualquier momento puede despertar el daño impresionante que puede ocasionar Kotal Kahn. Ya va a empezar a desplegarse nuevamente. Vuelve la potenciada. Vuelve el Command Grab. Tiene ahora el primero de los totems. Y una entrada por parte de Yadria del Pong Paddler. Ahí la tenemos fue muy sencilla. Hasta prácticamente el 150% de daño. Cada golpe está siendo devastador para la vida del maestro Hanzo Hasashi. Aunque gastando muchísimos recursos, Yadriel. Intercambio ahí de Pogs. Nuevamente esa patada Overhead que ahora sí es bien leída por parte de Yadria. Tiene ahora Kaiser Sama, el Cruising Blow, el Command Grab. Y va a quedar en una posición bastante buena. Sobre todo porque tiene a su disposición el Fatal Blow. Una entrada más esta valiosa herramienta podría ser la paridad. Cuidado. Buena defensa por parte de Kaiser. No suelta nada. Cuidado. Ese Short Hoop y el Air to Air. Uy, aquí se acaba. No. ¿Cómo lo dejó? El giro letal. El sello de la casa de Kaiser Sama. Y todavía para no quedarse ahí con las barras del Fatal Blow para gastárselo. Se lleva entonces la primera Kaiser Sama. Se pone adelante en este FT3 en el juego número uno. Uf, el segundo round muchísimo más emocionante, mucho más parejo de lo que fue el primero más dominado por parte de Scorpion. En este segundo por momentos Yadria tuvo la batuta en varias instancias. Aunque a final de cuentas las decisiones determinan que el ganador de este primer enfrentamiento. Y quien suma puntos para su causa es Kaiser Sama. Vámonos a la segunda pelea. Vámonos al segundo enfrentamiento para ver si tenemos paridad o más ventaja para el jugador mexicano. Aquí por lo mientras va a seguir tanto Yadriel como Kaiser Sama. No hay cambio. Hay un cambio de variante Yadriel. Pero me parece que sigue igual. Sí, tenemos Totems. Tenemos ahí Comand Grave. Entonces va a ser una repetición de las habilidades que ya vimos en acción hace apenas unos momentos. Vamos a ver si ahora lo que cambia es la estrategia, es la adaptación. Exactamente Totem. Tenemos el gran disco y el agarre. Así que vámonos del lado de Kaiser Sama. Tenemos el string amplificado. Tenemos el armona diente y el giro letal. No hay interrupción. No hay cancelación de la tele porque es una de las mejores herramientas. Cuidado porque el get over here entra totalmente a pleno. Lo va a dejar en un combo sencillo porque no quieres tener cerca a Kotal Kahn cuando este Totem existe. Así es. Vamos a ver si consigue ahí la apertura. Por lo mientras, uy, excelente castigo por parte del jugador de Puerto Rico que en estos momentos pierde ahí en el air to air. Se quedan por un momento respetándose. Entra la patada over here. Ahora la presión de Kaiser Sama es en esa esquina. Adelante 3-4. Castiga bastante bien. Viene ahora el turno del jugador Yadriel que se adelanta con sus strings. No consigue la apertura. Pero vaya que está haciendo uso de las herramientas. Cuidado. Los saltos no están favoreciendo a Yadriel en esta ocasión. Uy. Trata de contraatacar en el momento menos indicado. Se come el crushing blow. Lo deja en una confirmación sencilla. Los plus frames por parte de Kaiser Sama. Nuevamente trata de adivinar. Pero ese string que él mismo colocó en ese spot. Nuevamente ponen en ventaja a Kaiser Sama. Un round número 2. Donde ya está empezando a notarse ahí que está sufriendo en contra de este Scorpion. Ahí lo hace bastante bien. Consigue la entrada únicamente con un tótem. Y la patada por parte de Kaiser Sama. Que intenta ahí conseguir la apertura. La consigue únicamente un combo sencillo. Entonces para atrás. Y no le da a Chanta Ibu. Ahora viene el crushing blow. Junto con launcher. Vamos a ver si lo aprovecha. Únicamente levanta un tótem. Viene el Coman Graf. Y a tratar de generar más daño para su causa. Así es. Pareciera que quien está buffeado en este momento es Scorpion. Tiene una buena ventaja aquí. Yadriel del Pong. Que se va a incrementar un poco más con este Coman Graf. Potenciado para ocasionar más daño. Y para que el buff dure un poco. El Wake Up Save por parte de Scorpion. Para mantener la distancia. Y sobre todo para cambiar la posición. Pero la defensa perfecta. El castigo de Flawless Block. Para mantener todavía con vida. Al dios maya de la guerra. Estamos 1 a 1. 1 a 1. Y le quiere poner número a la casa de Yadriel. Ahí termina por obligarlo a meter el break away. Viene el back throw. Y se hace para atrás. Back dash. No quiere recibir daño ahí. Con ese tótem potenciado. Teleport. Y para castigar eso por supuesto. El jugador de Puerto Rico. Vamos a ver que tanto daño puede generar. Así que eran 244. Cuidado con esa rodada. Excelente anti-aerio. Abriendo turno de Kaiser Sama. Que va a meter combo full. Junto con el crush. Blow con damage over time. Se para atrás. Levanta el primer tótem. Pasa largo el get over hit. Aprovecha entonces ahí la teleport. Sola de Fade al Blow. Parece que está dominándose. El jugador de Blood Alliance. Está a punto de finiquitar esto. Sin embargo la buena defensa por parte de Yadriel. Le está dando un segundo aliento. Para poder generar un comeback. Y ojo que lo está consiguiendo. Porque si podría regresar. No está en una posición tan compleja. El Fade al Blow sobre todo. Podría marcar aquí la diferencia. Las patadas. La over hit. Uy. Yadriel tenía la opción. Pero decide ir con un poke. En vez de continuar atacando. Para buscar el Fade al Blow. Y con un brutality. Kaiser Sama le pone el 2. De su lado. El sello de la casa por parte de Kaiser Sama. Y a punto. Y a punto de poder generar un comeback. Sin embargo. Se va adelante en esta serie 2 a 0. Que ya es vía loser bracket. Así es. Pende de un hilo. La participación. La continuidad de Yadriel el Pong. En este torneo. Get over hit. Y precisamente. En contra del único Scorpion. Del único personaje. Que dice. La famosa frase de la saga de Mortal Kombat. Así que bueno. Vamos a ver. Kaiser Sama quiere hacer protagonista. Hanzo Hasashi. Del torneo que lleva. Por nombre. La frase icónica del personaje. No hay de otra BJ. Es con Shao Kahn. Digo perdón. Es con Kotal Kahn. O no es de otra. Porque me parece que termina. Si no hay cambio de variante. Es la misma. La misma variación. Desde el juego número 1. Vamos 2 a 0. A favor al jugador del Pearl Alliance. Iniciamos entonces. La primera ronda. Que podría ser la última. A menos. Que a partir de aquí. Quisiera construir. El primer trio. Está iniciando con el pie derecho. Kaiser Sama con ese back throw. Se hace para atrás. Y vamos a ver. Interrumpe bastante bien. El jugador de Puerto Rico. Tratando de hacer poco a poco el corner carry. Ya lo tiene en la esquina. Vamos a ver la presión que puede generar. Sin embargo. Logra salir avante. Con esa patada overhead. Viene el turno por parte de Yadriel. Un inicio bastante frenético. Vamos a ver. Quien se lleva la primera ronda. Nuevamente. Yadriel el punk. Aprovechando. Bastante bien. Este. Coman grab. Lo que no ha tenido. Tal vez después. Es la continuidad. Para poder aprovechar. El buff de daño. Aquí la interrupción. Adecuada con ese poke. Manda un poco más. Lejos a Scorpion. Para buscar una ofensiva más clara. Esto tiene que ser. Muy. Muy oportuno para Yadriel. No decide gastar la barra. Pero está a una sola entrada. De nuevamente. Llevarse por lo menos esta ronda. De llevarse por lo menos este round. Akira. Perdón. Kaiser Sama no querrá. Que así sea. Y con un wake of save. Yadriel el punk. Le pone nuevamente calma. La situación sigue con vida. Se pone calma. Le pone hielo ahí. Para tratar. De buscar la remontada. A partir de aquí. Sin embargo. Ahora viene el turno. Le voy a meter. Las barras defensivas. Viene el contraataque. Por parte de Yadriel. Únicamente genera 155. Sin embargo. Le da tiempo. De levantar ahí el primer tótem. De acercarse. Ojo. Que está buscando. Cualquier oportunidad. Para conseguir la entrada. La consigue. Únicamente. Se queda ahí. Nuevamente. Se tiene que levantar el tótem. Pero bastante atento ahí. Kaiser Sama. Para mantenerse a distancia. Y evitar. Precisamente. Adelante 3-4. Crush and Blow. Se va a venir un combo feo. Esto va a ir a 328 de daño. Sobre todo importante. Ya que sabemos que Kotal Kahn. Es uno de los personajes con mayor pool de vida de todo el juego. Aquí tiene una buena continuación de combo. Pero bueno. Vamos a ver. Uy. Aquí cuidado. Hay peligro para Kaiser Sama. Una entrada más Feral Blow. Y le estarían arrebatando esta victoria. Que ya sería definitiva. Para seguir avanzando. Buen grab por parte de Kaiser Sama. Dejando a Yadriel cada vez más cerca de caer. Buena defensa. Buena paciencia por parte de Kaiser. Es el que está aguantando todos y cada uno de los embates por parte de Kotal Kahn. Cuidado. Y se está viendo muy, muy marcado. Que quiere entrar con ese Feral Blow. Y aquí lo va a tener. Y aquí lo va a tener. En la bajo. Dos es suficiente. BJ. Para que Yadriel Elpong siga con vida. Y nuevamente ahí a Hilo. Cuidado por el control. Estamos 2-1. Yadriel Elpong no quiere renunciar a seguir avanzando aquí en el torneo Get Over Here. Se pone. Adelante. Uy. Ok. Si no, si no pueden entre ellos. Pues sí, ese es un problema. Definitivamente. Ahí comenta Seury que Terminator también dice la frase. Pero si no me equivoco. No, la dice en referencia a Scorpion. Él no la dice. No es de él. Sí. La dice en referencia a Scorpion. Yo tengo entendido. La dice en referencia porque que él dijera su frase icónica le iba a costar los derechos a Nettles Ralph. Entonces optó porque dijera la frase de Scorpion. Que es la frase de casa. Exactamente. Todos sabemos que las frases de Terminator son hasta la vista baby. I'll be back. Pero no, en ninguna película de Terminator desde la 1 hasta Genesis o Dark Destiny dice Get Over Here. Solamente lo dice aquí porque es Mortal Kombat. Sí, exactamente. La imagen y el codo de no querer pagar el hasta la vista baby. De no querer pagar. Exactamente. Iniciamos entonces 2 a 1. Yadriel intentando buscar el Reverse Trio. Ahí iniciamos las hostilidades. Las primeras acciones se las lleva Kaiser Sama. Que en estos momentos intenta conectar. Sin embargo, ya veo una mejor adaptación. Un poco más sólido ahí que Adriel Pong. Que se está convirtiendo en una verdadera muralla. Únicamente tratando de aguantar ahí a Kaiser Sama. Falla ahí muy apresurado. Esto aprovecha después de haber tenido una buena defensa en los primeros segundos. Recibiendo bastante daño por parte del jugador de Bloodlines. Que ya lo tiene casi en zona roja. Vamos a ver el cambio de lado. Sí, le favorece ahí el jugador de Puerto Rico. Sí. Buena confirmación. Está cayendo en algunos errores Kaiser Sama. Que le están costando ya la paridad en el match. VJ había tenido un inicio impresionante. Pero bueno, después solamente de un par de entradas por parte de Yadriel. Ya estamos más que parejos. Y bueno, ahora la ventaja la tiene Kotal Kahn. La ventaja. Y le puede robar ahí la ronda. A mí me parece que sí. Uy, qué buena. Por parte de Yadriel el Pong. Buenos reflejos por parte del jugador. Que en estos momentos se pone adelante la primera ronda. Y con ganas de mandar esto al juego número 5. Iniciamos con las hostilidades. Lo hace bastante bien. Viene el Command Graf. Va a conseguir bastante daño. Esto se va a ir a 319 en esa esquina. Alante 3-4. Crush and Blow. No hay confirmación porque hay barras defensivas. Intenta capturar ahí Kaiser Sama. Pero bastante frenético este segundo inicio. Nuevamente vuelve a caer víctima en ese brinco. Ya que la Teleport le está cediendo la opción ofensiva a Kaiser Sama. Nuevamente mucho juego aéreo por parte de Scorpion. Pero que está siendo funcional en esta ocasión. Para recuperar la ventaja. Rol defensivo por parte de Yadriel. Para tratar de tener un poco de calma. Porque mira, el embate ofensivo de Kaiser está siendo impresionante. Vamos a ver si aquí se gasta. Él no decide guardarse el Cruising Blow. Y bueno, después de una serie ofensiva impresionante. Que duró varios segundos. Kaiser Sama se pone en Match Point. Match Point. Iniciamos a la ronda final. Y puede ser también oportunidad para que Yadriel. Manezca al juego número 5. Buena interrupción. Vamos a ver. Tanto daño puede generar únicamente. Se queda ahí un daño decente. 192. Arrinconado ahí. Intenta meter más presión que Yadriel Punk. Bien ese pasito hacia atrás. Le previene que pueda conectarse a Ponga. Sin embargo el cambio de lado ahora favorece ahí a Kaiser Sama. Que en estos momentos está haciendo sufrir en esa esquina. Yadriel Punk. Tiene que salir de ahí. La presión es buena. Sin embargo ahora sí logra salir. Avante. Levanta el primer tótem. Y a guardar ahí una entrada. Sí. Ahora ya está en una posición donde una entrada es muy peligrosa para la vida de Kaiser Sama. Se va al frente. Uy cuidado esa tele por que es bien anticipada por parte del jugador de Puerto Rico. Ya está de espaldas a la esquina. Y con esto nos vamos a quinto y definitivo juego. Tenemos juego número 5. A pesar de ir abajo en el marcador 2 a 0. Tenemos juego número 5 para el jugador de Puerto Rico. Que se ha puesto ahí la camiseta. Para poder llevar esto a las últimas consecuencias. Vamos a ver que te le va a dar una buena demostración a este juego número 4. Me gustó bastante. Totalmente. Un juego de ida y vuelta. Ambos jugadores llegaron a tener ventajas importantes. Ha sido la paciencia ácido. El dominio ahí de las emociones. Lo que ha mantenido ahí adelante a Yadriel. Al punto de que estamos en el último enfrentamiento. Tenía una gran ventaja Kaiser Sama. Vamos a ver si logra culminarla en esta victoria. O Yadriel le arrebatará el puesto. Vamos a ver quién se queda con el pase a la siguiente ronda. Ya conocería también a su rival. Y de forma espectacular con un grab sin miedo. Se acerca rápidamente Kaiser para tener el primer ataque. Ya tenemos el tótem. Cuidado. El golpe medio alcanza a castigar en el anti-air el Pog. Que nuevamente interrumpe las acciones por parte de Kaiser Sama. Viene desde el aire y buscará ahora mixear un poco con los agarres. Que no ha aprovechado tanto. Y haciéndose hacia atrás. Tratando de guardar muy bien a Yadriel. Y esto lo aprovecha bien el imploqueable. Bloqueable. Ojo porque allí está ganando bastante terreno. Viene el giro letal. Para generar un poco de daño. Ahora viene la entrada por parte de Yadriel el Pog. Levantados. El primer tótem va a buscar utilización del interactivo. Y ahora sí. Cuidado. Cuidado. Porque cualquier entrada puede ser beneficiosa para el jugador de Puerto Rico. Sí. El input de daño será importantísimo. Nuevamente la patada overhead. Cuidado. Ese string que es castigable. Pero el último golpe alcanza a entrar e interrumpir las acciones de Yadriel el Pog. Nuevamente en el cuerpo a cuerpo. Vamos a ver cuál es la opción. Uy. Esto va a ser importantísimo. Excelente combo. Con interacción. Para que Kaiser Sama se ponga nuevamente en Match Point. Nuevamente Match Point para el jugador de Brother Lions. Que en estos momentos tiene la oportunidad de poder finiquitar esto. Aprovecha mientras está levantando el primer tótem sin miedo. Acercándose. Arriesgándose a esto que podría conseguir una apertura y un buen daño. Viene la teleport. Lo obliga a meter barras defensivas alante. 3-4. No funciona muy bien. Falla el agarre. Tiene más daño para el jugador de Puerto Rico. 276. Y más de media barra de vida alante. 3-4. Crush and Blow. Esto se puede acabar aquí. Zona de Fatal Blow. No encuentra respuesta en estos momentos. La tech de agarre. Para el jugador de Puerto Rico. Sin embargo tiene encima a Kaiser Sama que en estos momentos consigue el back throw. Y está cerca de llevarse esto cuando quedan menos de 60 segundos en el reloj. Viene la oportunidad de generar un comeback. ¿No? Hay barras defensivas. La tech de agarre. Encima de él. No, el chip ya va a ser suficiente. Mira, está buscando Kaiser la opción de abajo 4 más el giro. Ya en la patada. Sí. Ya era mucho. Una gran ventaja la que consigue. Y bueno, ahí buscaba, no sé, el Fatality. Y con esto, pues Kaiser Sama se impone en un emocional de encuentro 3-2. Sobre, sobre Yadriel El Pong. Que pone fin a su participación en el torneo Get Over Here. Nos está informando ya un chicuelo que ya pudo conectarse con Akira, pero de forma privada. Entonces creo que lo apropiado sería que ese enfrentamiento se llevara a cabo upstream para ya no moverle. Para ya no tener ahí interrupciones y poder tener a un victorioso de ese match. Entonces, tenemos dos enfrentamientos. Tendríamos a Kaiser Sama en contra de Pain. O final de Winners de Ice Corpion en contra de Illuminati. En lo que se resuelve Akira Happo en contra de John Chicuelo. Pues bueno, ahí me escuchan en el chat. Yo se los doy opcional. Con nosotros no hay ningún problema. Si pueden hacernos paro de tirar la off y lo que es Akira y Chicuelo, pues échenos la mano con eso. Ya que pues para estarle moviendo de que no podemos conectar, pues sí, es un problema. Y pues no queremos empezar con a quién le damos DQ y a quién no. Sí, dice John Chicuelo que ya están jugando. Entonces ya nada más esperamos ese resultado. Entonces vámonos con cualquiera de los otros dos enfrentamientos que tenemos. Como tú nos digas. Órale pues, entonces vámonos a final de Winners de Ice Corpion en contra de Illuminati. El Kayser Saba venezolano fue el que confió en mí. Se llevó todos los puntos. No, 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 no. No, 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 no. Es falta que te pongas AFK y ya estamos listos. Listo, vámonos porque tenemos winner's final del torneo Get Over Here sin duda alguna y en opinión de su servidor, los dos jugadores mexicanos que mejor se desempeñan en Mortal Kombat 11 y los resultados así lo avalan hay Scorpion e Illuminati un enfrentamiento impresionante el que tendremos a continuación la final precisamente de la Liga Latina en la segunda Liga Latina efectivamente Liga Latina número 2 y bueno creo que tendremos un rerun de esa ocasión tendremos Jackie en contra de Kunlao así que vamos a ver, tenemos ahí a Scorpion que está checando lo último en cuanto a los botones pero inmediatamente Illuminati se va por el viejo y confiable Kunlao y si, Kunlao en contra de Jackie efectivamente no hay más entonces tenemos que hacer Jackie en contra de Kunlao ya lo habíamos previsto desde antes pues bueno esta es la final del lado de winners quien gana aquí pasa la gran final el otro tendría que esperar abajo a los resultados para poder tener la oportunidad de una revancha de tratar de resetear y ganar el torneo invitacional Get Over Here hasta la gran final inmediatamente hay Scorpion poniéndose al frente con ese abajo 3 buscando ahí romper la defensa de Illuminati que es una de las más sólidas de todo el país no es tanto el aspecto ofensivo lo que hace destacar a Illuminati los combos cualquiera los hacen son las decisiones es la defensa sólida que demuestra como en esta ocasión obligando a gastar los recursos y mira nada más el nivel de batalla BJ apenas 20-30 segundos de batalla ya nadie tiene barras aquí intenta buscar la apertura y vuelve a gastar los recursos Illuminati tiene que venir el throw pero ya no podría amplificar nada porque apenas están cargando las barras ojo aquí las decisiones que va a tomar ay Scorpion gana con esa die keep en el air to air sola de fatal blow para los jugadores de Snowblast que intenta buscar la apertura la consigue tiene que meter el botón de emergencia que lo va a adelantar bastante los puntos de vida sin embargo que va a quedar aún aún con un resquicio si aquí el fuego azul tendrá que hacer de las suyas pero tendrá que tener mucho cuidado en una distancia de 3 o 4 cuerpos ya que el fair of blow también por parte de Kunlau podría arrebatar la opción cuidado ahí tenía la entrada Illuminati excelente agarre va a mandar a la esquina a Scorpion cuidado y con el hueco se compromete al Illuminati Scorpion decir levantarse con el hueco se lleva el primer pau se la lleva con ese hueco iniciamos entonces las hostilidades del lado del jugador de Proud of the Shadow ojo ahí el cambio de lado ahora la presión en la esquina es favorable el jugador de Snowblitz que en esos momentos no lo suelta con ese combo a la esquina 349 que dolieron bastante ahí en la humedad de Illuminati que están intentando reponerse nuevamente castiga con ese abajo 2 ahora vamos a ver el cambio de lado sin embargo no tenía barras para poder amplificar al spin y este combo va a ser muy importante el Konoshin Blow que es precito para erradicar esta barra de vida el jugador de Snowblitz toma ventaja sobre el jugador de Brotherhood of Shadows apenas el 1 a 0 se pone adelante ahí Scorpion entonces en esta serie final de Winners hay Scorpion versus Illuminati Snowblitz versus Brotherhood of Shadows vamos a ver si hay cambio por parte de Illuminati vimos que hace un momento bueno hace unos minutos en la semifinal de Winners Johnny Cage fue una buena opción en contra de Jackie pero ahora lo estoy viendo totalmente decidido a que sea Kun Lau el protagonista de este regreso el cambio de habilidades tiene que ser el Orbiting Hat es una habilidad muy buena un input de daño fuertísimo pero te deja sin recursos así que es hora de cambiar a ese Boss Out que se ha colocado como una de las mejores habilidades de Kun Lau Vámonos arrancan las acciones inmediatamente Scorpion consigue la primera entrada vámonos porque tiene dos entradas BJ y el 50% de la vida de ese Kun Lau ya no existe disculpa tenía el micrófono muteado pero bueno estamos en las acciones el agarre fallido viene la entrada por parte de Scorpion que ya la tienen zona de Fatal Blow Illuminati trata trata de ir de remar contra corriente ahora la presión en la esquina con esa neutral que no logra aperturar le dejamos ahí el chipido con las llamas azules está pisando ahí está drenando vida está peligrando el primer y ahí con la esquina del zapato termina por caer sí no impresionante ahí un primer round muy dominante por parte de Scorpion no ha tenido tanta oportunidad de sacar provecho al juego de proyectiles que son las habilidades que ha elegido Illuminati para esta variante el tradeo ha sido favorable al jugador de Jackie Briggs cuidado excelente brinco bien medido por parte de Scorpion para evitar la hitbox de ese sombrero nuevamente lo ha estudiado lo ha analizado ahí Scorpion excelente defensa perfecta también por parte de Illuminati que viene a la ofensiva pero el daño mira a pesar de que tenía ahí la parte ofensiva el fuego azul pues terminó haciéndolo más favorable para Jackie Briggs y sigue metiendo bastante daño confirma con ese superman punch con el crushing flow ahora chipeamos daño en problemas Illuminati ahí pisando directamente el fuego azul esto se va a poner 2 a 0 peligrana y la participación vía winners del jugador que le está costando trabajo en este capítulo poder superar a Jackie Briggs así es un enfrentamiento que bueno ha tenido victorias de ambos lados no crean que se ha cargado creo que es un marcador hasta ahora bastante parejo victorias para Illuminati victorias para Scorpion Scorpion se pone adelante 2 a 0 vamos a ver si se viene el regreso de Illuminati o hay Scorpion sella su pase a la gran final esta escena que acabamos de ver BJ el fuego azul las patas por parte de Scorpion ya los vi en otro torneo fue una escena exactamente igual y en esta ocasión los dioses antiguos favorecieron a Illuminati porque a partir de esa jugada donde wifea la última patada se vino el comeback de Illuminati estaba teniendo ahí los flashbacks como de Hiroshima pero no se dio en esta ocasión vamos a ver si se va a quedar con esa variante Illuminati vamos a ver adelante si se va a quedar con cierre circular y con sombrero poseído creo que es una buena opción solo que hay Scorpion pues si ha hecho la tarea se ha puesto a analizar como esquivarlos sobre todo porque condicionan mucho es un sombrero es un proyectil que te deja moverte mira eso es lo que puedes hacer puedes hacer muchas cosas safe inmediatamente para tratar de tener la ventaja temporal se gasta ambas barras ofensivas y aquí va a tener el primer combo a Scorpion e inmediatamente se gasta el cross y blow está mandando aquí un mensaje el jugador de la tempestad de Snow Blaze de que quiere avanzar a la gran final ya media barra de vida ha pasado a través en una abrir de cerrar de ojos ya casi en zona fatal blow viene la garra después de ese wake up estamos ya en zona roja nuevamente metiendo bastante presión excelente antiaéreo vamos a ver si a partir de aquí necesitaría un comeback de los dioses empezando con el throne vamos a ver a partir de ahí como se va a levantar Scorpion chipeo de daño nuevamente tratando de buscar ahí obligar a Illuminati que vaya hacia adelante uy cuidado suelta la defensa ahí Scorpion cuidado porque aquí se podría venir el robo con ese fatal blow viene desde el aire y el fuego azul nuevamente se convierte en el héroe para Jack Backpoint a favor del jugador de Snow Blaze una pasión de complicado última llamada utilización del interactivo vamos a partir después de ese proyectil ahora se viene nuevamente al abordar el jugador de Snow Blaze y nuevamente dejando ahí los fuegos azules 279 daño y no sale de esa esquina que buen tradeo por parte de ahí Scorpion o sea sabe que Illuminati va a dejar ahí el sombrero le contesta con su fuego azul y a final de cuentas es nuevamente una opción donde termina por generar una ventaja cuidado porque ya está en la esquina no tiene barras ahí Scorpion para escapar gracias a los brincos así que tiene que irse al frente buena string buena defensa por parte de Illuminati que mira nada más como está esto BJ golpes de un lado golpes del otro excelente y con el fatal blow aquí Illuminati tiene que gastarlo pero ahora es solo para mantenerse con vida se va a llevar este round queda sin una valiosa herramienta para enfrentar la última oportunidad de mantenerse en el bracket de winners la última oportunidad tercera llamada para el jugador de Brotherhood Shadow que en estos momentos tiene que ganar sí o sí sin embargo se va hacia adelante el jugador de Snowblades dejando nuevamente ahí las marcas down to Frosty and Blow vamos a ver la manera de que va a confirmar el jugador de Brotherhood 383 daño bastante bueno para su causa que en estos momentos está empezando a despertar el gigante dejamos ahí la sierra circular sin embargo en el air to air ves superior Jackie Bridge y empujándolo ahí a las llamas azules gran combo por parte de Scorpion cuidado porque el match está para cualquiera el input de daño de Kung Lao también es importantísimo bien optimizado lo dejaría en una posición muy clara y creo que aquí se va a acabar BJ creo que aquí se acaba y con este combo Scorpion se impone en la winner's final manda a losers a Illuminati y que se preocupen los de abajo Scorpion asegura premio asegura su posición en el top 3 y abajo es un verdadero mar de tiburones BJ amigos los nombres que todavía tenemos abajo bueno importantísimos pero en esta ocasión Scorpion se queda con la victoria y ya nos está reportando ahí John Chicuelo que se impone 3 a 1 sobre Akira Japo entonces tendríamos pendiente el enfrentamiento la guerra civil de Blood Alliance Payne en contra de Kaiser Sama para ver quién es el rival de John Chicuelo nos vamos con Payne y Kaiser Sama entonces el que gana tendría que ir con John Chicuelo y todavía después de esto tendría que en verdad todavía todavía a Illuminati así es así es entonces bueno se viene se viene gran enfrentamiento dos compañeros de equipo dos jugadores que compiten que entrenan seguido así que vamos a ver ahora sí ya estamos todos ahí están todos los involucrados Kaiser Sama está Payne y estamos todos los demás así que vamos a mandar las invitaciones para tener el siguiente enfrentamiento que sería cuartos de final de losers ya tenemos ya se está reduciendo la cantidad de jugadores que tenemos en este torneo empezamos con un topocho y ya solo tenemos 5 y estamos a punto de perder a uno de ellos será Payne será Kaiser Sama no lo sabemos vamos a descubrirlo por lo mientras gracias porque ya somos 50 personas 50 espectadores aquí en la final de este torneo invitacional get over here tenemos las invitaciones tenemos la siguiente partida vía losers Kaiser Sama en contra de 2 compañeros de Blood Alliance y vamos a ver quién tiene el avance para enfrentar primero a John Chicuelo y después a Illuminati así es así que vamos a ver aceptamos la invitación para narrar el siguiente enfrentamiento así que vamos a ver cómo cómo se desempeñan las siguientes acciones y saber quién será el rival de John Chicuelo que acaba de dejar en el camino a Akira Jappo vamos a ponernos a FK y ahora si te demos tiro nuevamente Ryupain en contra de Kaiser Sama que es otro enfrentamiento bastante regular ahí ya me escuchan parece que ya entonces Kaiser Sama se va a ir con Scorpion y Ryupain parece que va a volver a agarrar a Jiras después de hace bastante tiempo que no lo había visto jugar con él vamos a ver pues Pain que le gusta dar show que le gusta dar ahí el carrusel de personajes con este será el cuarto que estará mostrando el día de hoy vamos a ver algo debe de saber lo mencionábamos sabemos que pues son jugadores que se conocen entonces de algo tiene que venir la decisión de darle la oportunidad a Geras en esta instancia definitiva perfecto entonces después de la carga selección de personajes vemos ahí las variantes y que sigamos la ronda uno de este juego de Luzer Bracket ojo se acerca ahí la plancha en Crosoft sin embargo aprovecha bastante bien su compatriota Kaiser Sama viene el comando de agarra lo llevamos poco a poco con ese correr carry adelante 3-4 que no tiene mayor avance la patada overhead que pasa de largo aprovecha Reupain ahora en este cambio para tenerlo contra esquina viene el throw y así inicia esta guerra civil como bien dijiste entre dos dos amigos dos hermanos de equipo así es cuidado eso va a ser confirmación uno dos get overhead excelente combo improvisado que va a rematar con crushing blow para dejar el damage over time interesante decisión por parte de Kaiser Sama ya que se escaló muchísimo pero bueno aquí se come la arena que todavía no tiene el crushing blow cargado y ahora ya está en el rango donde una entrada cuidado falla el combo y aquí se la va a robar Pain viene desde el aire con esa plancha estilo la lucha triple A confirma dos golpes y fatal blow para quedarse con este primer round y ya había intentado pasar del otro lado con la plancha en cross up termina por aperturar hacer ahí la aspiradora se lleva la primera ronda y vamos a ver cómo reacciona Kaiser Sama porque tenía un round bastante cómodo que se le salió de las manos y en estos momentos ya Pain está apoderándose poco a poco de la situación ahí intenté abrir con un poke vámonos del otro lado dejamos el clon de arena buena utilización viene nuevamente la trampa ojo ya está juntando poco a poco los requerimientos para ese crushing blow de a poco ya juntando las herramientas cuidado excelente combo y bueno Pain acumulando una ventaja importantísima después de un inicio avasallador por parte de Kaiser Sama excelente combo y a base de cosas sencillas está teniendo una posición privilegiada y lo va a cerrar con un abajo dos Pain se queda con esta primer victoria la elección de guerras hasta el momento bastante efectiva pone adelante 1 a 0 entonces en este set FT3 apenas iniciando todavía tiene un poco más de colchón Kaiser Sama que bien se conocen bien practican a diario entonces ellos sabrán cómo poder mantener las acciones para poder remontar para poder hacerle frente y fíjate que Kaiser Sama también utiliza otros personajes que no son muy frecuentes como Joker o como Shao Kahn que no sé si sea factible poder elegirlos ahora así es pues vamos a ver lo que pasa es que es una instancia tan definitiva que queda poco tiempo para la experimentación eso bueno pues para jugadores como como Pain que está acostumbrado que no teme aventarlos tanto pero bueno a Kaiser Sama sí efectivamente lo hemos visto con otros personajes pero los resultados sin duda vienen de parte de ese arpón de esa teleport y de esas llamas infernales que logra invocar Scorpion así que bueno vamos a ver hay un cambio de variante tienen el agarre el agarre aéreo sí hay cambio que bueno vamos a ver sobre bueno tal vez buscando frenar un poco esas planchas del aire por parte de Geras arrancan las acciones muchos brincos por parte de Kaiser Sama se compromete al Grab y deja tú que alcanzó el Grab BJ ¡Ay! Armor Breaker y vamos a tener ahí el Crushing Blow pero debe tener cuidado Pain porque también falló la primer tech y el siguiente agarre por parte de Kaiser Sama va a doler consigue nuevamente la trampa de arena metiendo y por un falla para aprovechar esto Kaiser Sama vamos a ver qué tanto daño puede generar esto se va a quedar únicamente 290 de daño hay un pequeño salto neutral adelante 3-4 viene el castigo después el siguiente ciclón de arena viene nuevamente ese mata conejos ojo porque está el solo de fatal blow está en problemas Kaiser Sama nuevamente la trampa de arena intenta ir super daño ahí está excelente paciencia por parte de Pain que BJ amigos se los dijimos parece ser que conoce a Peapa el match de Scorpion está teniendo una gran actuación esta hora entra la patada overhead ojo porque esta ya es la segunda llamada para Kaiser Sama que no le está resultando aún con el cambio de variante viene el throw tiene que guardar paciencia entra el Crushing Blow que tenía cargado excelente Antier esta sobre todo BJ creo que es la opción que más está aprovechando Pain en este match sabe sabe que es un jugador que brinca mucho y en esta ocasión pues bueno le está castigando y sobre todo le está compitiendo en combos bastante efectivos no sabe por qué por lo mientras se está compitiendo en una auténtica muralla después con ese cross up logra conseguir lo que quería Kaiser Sama la apertura y tal vez el round lo deja Kassin todo de crítico frisamos el tiempo 1 2 vamos a ver no hay continuidad el combo dejamos el clon de arena intenta eso especialmente sin embargo esa patada baja suficiente para llevar esto a la ronda final vamos a ver si logra emparejar ahí en esta ocasión Kaiser Sama o si Pain podrá ponerle el 2 a 0 en esta ocasión cuidado buscaba ahí tal vez la defensa perfecta no alcanza a medirla del todo bien buscaba el air to air también no alcanzó a hacer la lectura excelente de agarre aunque ya no existe el crushing blow ahí demostrando con esos agarres anti air que sabemos pueden desencadenar también el crushing blow nuevamente la estatua de arena ahí que le cede un par de opciones la teleport o el hit cuidado porque esto es crushing blow porque entró a máxima distancia y Kaiser Sama empiezas de emparejar el match ojito aquí porque está consiguiendo bastante daño son al failure adelante el 3-4 crushing blow la confirmación con ese arbol get over hit y la patada suficiente para poner esto el primer punto ponerse 1 a 1 en este FT3 1 a 1 nuevamente y bueno aquí la respuesta es y es un misterio que creo que pocos podrían saber salvo el propio jugador se va a mantener con Geras va a darle una segunda oportunidad al guardián de las arenas del tiempo o tendremos al quinto personaje de la tarde por parte de Payne vamos a descubrirlo entonces con selección de personaje que está en manos de Río Payne y yo creo que va a haber cambio de personaje es muy probable pero bueno te digo solamente el jugador puede decidirlo así que veamos pensando pensando Payne cuál será la mejor opción para enfrentar a este Scorpion y volver a ponerse al frente y tenemos a Kano en mi opinión uno de los mejores personajes de Payne sigo insistiendo que dado los resultados que yo le he visto en mi historia Kung Lao le ha dado más dividendos pero a mí me gusta más verlo jugando con Kano es un estilo único el que él maneja con este bandido quemadora química chiquillo lumbar maltratado perfecto iniciamos entonces juego número 3 quien se puede poner el puntito de ventaja para desempatar esto iniciamos las acciones entonces inicia con el throw Kaisersama el jugador de Pearl Alliance sin embargo ahí Payne lo que estaba buscando tratar de generar la apertura de sus combos viene el back throw ahora intentaba una lectura de Kaisersama un poco rara pero bueno se soluciona ahí con la teleport barras defensivas patada overhead y poco a poco le está dando frutos la estrategia que está manejando Kaisersama exactamente ahí muy buena presión por parte por parte de Payne que se ve interrumpida ahora si esto va a ser castigo pero no se compromete al combo decide dejarlo ahí en un set peculiar que le funciona ahora si esto tiene que ser full combo 1-2 agarre command gram barra uy bueno decide irse excelente defensa ante ese wake up también defensa buena por parte de Kaisersama que se lleva esta patada overhead y le van a pagar con la misma moneda a BJ porque ha usado esa patada overhead Scorpion pero que crees que Kano también la tiene hicimos la segunda ronda viene el throw uy muy bien aguantado ahí en el wake up por parte Kaisersama viene el agarre entra conecta bastante bien con ese bajo 2 nuevamente la patada overhead ojo que no vamos ahí viene el throw pasa de largo el arpón ahora intenta acercarse con esa Kano bola amplificada vuelve a ganar en el air to air ojo que Geo Pain no va a poder encontrar ahí el espacio para poderle sacar en esta segunda ronda a pesar de ir adelante ojo con el monotope intenta con la animación del fatal blow pero le sale mal ahí a Kaisersama aprovecha Ryu Pain para irse adelante 2 a 0 2 a 1 perdón 2 a 1 exactamente Ryu Pain con la selección de Kano que ha resultado bastante efectiva te digo que tiene un juego efectivo tiene un juego bastante definido con Kano nuevamente también beneficiado por poder poner las habilidades que uno quiere ese químico ese command grab hacen una dupla excepcional en manos del jugador correcto aquí Pain demostrándolo y poniendo contra las cuerdas a su compañero de equipo Kaisersama que está a una derrota de despedirse del torneo Get Over Here Chilli Willis Sting Kano cambio de variante ahora de Kaisersama después de haber metido ese agarre aéreo va a regresar a la variante clásica que utiliza vamos a ver con bar con bar con bar con bar con bar con bar con arpón ardiente y giro letal pues vámonos pues vámonos acciones de Kaisersama a la variante de Kaisersama ojo porque no entró por parte de río Pain trade intercambio ahí terminan por pasar de largo y aquí el juego que le gusta bastante a Pain buena la techa de agarre neutral chomp buena la paciencia y nuevamente ahí el conjunto de agarres adelante 3-4 push and blow la confirmación con este arpón y un inicio bastante parejo castigan muy bien con ese bajo 2 buena interrupción y ojo que aquí se la puede llevar no después del navajazo patada overhead y se lleva la primera ronda tenemos match point match point a favor de río Pain aquí en el cambio de personajes la rotación le está resultando bastante efectiva sobre todo creo que también es el conocimiento de su compañero de equipo agarre Kaisersama buena defensa está ese string y nuevamente la patada overhead que ha sido protagonista el día de hoy vamos a tener full combo obligando a Pain a gastar los recursos y una gran confirmación el fuego ahí le pondrá uy esto va a ser interesante no y el abajo 2 no sé por qué el el cóctel molotov no desencadenó el químico que ya traía Scorpio ahí por lo mientras con el giro letal logra ponerse ronda por ronda sigue con vida el jugador de Brawl Alliance puede mandar esto al juego número 5 usa el interactivo y con la teleport ninguno termina por tradear pero aquí en tierra termina por conectar Kaisersama la presión en la esquina con ese adelante 3-4 agarra fallido que no alcanza y no estaba la distancia nuevamente por parte de río Pain la patada overhead bien defendida ese micro salto viene ahora hacia el back throw en un juego de bien y va de agarres vamos a ver quién termina por conectar un avance importante necesitarían aquí para poder definir excelente ahí con los plus frames la patada atrás 3 que no alcanza a desencadenar ese crushing blow tan importante por del lado de Kano que deja también damage overtime le ceden aquí la oportunidad del fatal blow y una buena confirmación de combo aquí podría ser todo vamos a ver también buena la presión por parte de Kaisersama que no se dejará pegar aquí cuidado y con a base de pox y a de puros ataques sencillos nos vamos al quinto y definitivo enfrentamiento ninguno de los dos se quiere ir del torneo dos a dos entonces las instancias que tenemos ahora para poder definir quién enfrentaría al jugador de República Dominicana John Chicuelo que está esperando desde ese rato después de haber disputado su match en contra de Akira Hapo entonces vamos a la última selección de personajes no sabemos si habrá un último cambio por parte de Ryu Pay no creo que se va a mantener con Kano ha sido una buena elección vamos a ver si hay cambio o rotación en las habilidades que he escogido ya no alcanzé a ver pero creo que si hay cambio de variante así que vamos a ver que podría escoger tal vez la atracción magnética que es una buena opción en contra del juego a distancia pero veamos que le puso en esta ocasión tenemos la quemadura química el chequeo lumbar y el armor de poderoso que es una habilidad bastante versátil no solamente le da el armor a la cannonball le cede la oportunidad de hacer una cannonball aérea exclusiva de esta habilidad y bueno un golpecito de armor para tradear a distancia entonces con el último capítulo entre estos dos jugadores como se levanta y apretando botones Kaiser Saba le ceden ahí el throw ganando momentáneamente dominando ahí su compatriota de Blood Alliance Kaiser Saba sin embargo ahí Pain se vuelve a quedar corto intenta reconozcar los cabezazos consigue ahí el throw le está costando bastante trabajo está aprovechando bastante bien Kaiser Saba castiga muy bien con ese bajo 2 y vamos a ver ahora sí logra conseguir la apertura poco a poco el corner carry dejamos ahí la molotov dando bola amplificada zona de fade a blow mucha presión por parte de Kaiser cuidado eso pudo haber sido castigado Plus Frames los deja ahí con ese cancel de poderoso el químico uy este este confirm es el que quería ver impresionante por parte de Pain Flawless Block Ristand con el atrás 1 y el fatal blow para llevarse el primer round y ponerse el match point match point para Ryu Payne en estos en estas instancias sin embargo Kaiser Saba no va a doblar los brazos vamos a ver la estrategia logra obligarlo a meter barras defensivas nuevamente con ese salto neutral consigue la apertura un buen daño 276 vamos a ver a partir de aquí si puede conseguir otra entrada que le facilitaría al ante 34 con el crushing blow la confirmación es efectiva eso va a doler bastante se va a llevar 364 de daño el problema Ryu Payne que en estos momentos consigue el agarre ojo vuelve a fallar se queda ahí cerca zona roja para el jugador Ryu Payne que intenta conseguir ahí restablecer la partida poco a poco haciendo el corner carry se viene la molotov cuidado bien buen gran por parte de Kaiser Sama que lo deja en un rango donde el chip damage podría ser la opción pero no es esa patada overhead y vamonos a la ultima de las consecuencias BJ ultimo round ronda final entonces aquí se define todo pasa el árbol alfón define muy bien ahí el proyectil termina por conectar ahora sí utilización del interactivo que eso va a ver bastante se adelanta en el marcador Kaiser Sama ojo porque viene ahí la molotov tiene que salir de esa esquina la tele sin embargo se está comiendo un daño importante ahí Kaiser Sama ojo la entrada por parte de Ryu Payne así es cuidado excelente overhead por parte de Payne nuevamente viene con ese string esto puede ser castigado pero Kaiser Sama camina y no no lanza ningún ataque que pudiera haber interrumpido en las acciones nuevamente viene con el setup tenemos el fuego el químico que no alcanza a entrar pero causando mucho daño sobre la vida de Kaiser Sama esa esquina no le está favoreciendo y el Feral Blow random que definitivamente no va a matar pero lo va a acercar un poco apenas emparejar la situación y creo que aquí se acaba cuidado la tele porque pesca en el brinco a Ryu Payne y tendremos uno de los últimos enfrentamientos de esta llave de losers ya estamos en semifinales ya solamente tenemos a cuatro jugadores Bayon Chicuelo en contra de Kaiser Sama que se acaba de imponer a Payne 3 a 2 estaba intentando comentarte que tal vez el Feral Blow intentó tirarlo para evitar que siguiera chipeando daño las llamas del Molotov con la animación intentaba ganar un poco de tiempo en lo que terminaba de apagarse pero bueno le salió la jugada termina por robarle la última ronda Ryu Payne adelantarse entonces para jugar contra John Chicuelo y cualquiera de ellos dos tendría que enfrentarse a Illuminati después así es tenemos ya el top 4 iniciamos con un top 8 el día de hoy y cuatro jugadores han quedado en el camino cuatro siguen en la disputa y dos de ellos están a punto de enfrentarse John Chicuelo directamente desde República Dominicana enfrentando a Kaiser Sama representando a la alianza de sangre vamos a tener Scorpion muy probablemente en contra Jackie porque por ahí estaba comentando John Chicuelo que el día de hoy no es buen momento para sacar al emperador Shokar perfecto esperemos entonces las invitaciones pertinentes para ver porque ya solo nos quedan cuatro jugadores tenemos lo que sería la semifinal del loser bracket saludos 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 el buen Efi y ahora si tenemos la invitación vámonos es hora de entrar nuevamente al ring más sangriento de los juegos de pelea mortal comba 11 en este torneo get over here que está llegando hasta sus últimas instancias cuatro jugadores siguen con vida desde el bracket de losers estamos a punto de ver el enfrentamiento Kaiser Sama en contra de John Chicuelo que ya conocen su destino y es Illuminati y cualquiera de los dos que ascienda sabe sabe que el reto a vencer se llama a Scorpion dice venezolano me acuerdo cuando esos debates se daban en Mortal Kombat 9 siempre terminaba en que Cavall y Cyrax estaban totalmente desbalanceados por lo favorecido a mí no me conectó la partida a mí tampoco me está conectando se quedó ahí no y no me sale el ping de John Chicuelo tendrá que reiniciar para que salga el ping sí porque tampoco como sale el ping de John Chicuelo a ustedes si conectó a ellos y a ellos dos creo que es suficiente ok porque podríamos ah ok entonces nos tendrás que compartir canalito para poder ver el enfrentamiento ya que a Villa y a mí nos ha cerrado las puertas así que vamos a ver el siguiente enfrentamiento que ya ya es definitivo selección de personajes vemos a Giras en contra de Scorpion ahí cuando puedas compartiros la pantalla por Discord Giras es buena opción ahí ya vio lo que había ocasionado Pain entonces bueno ya un Chicuelo también con el personaje que conoce que domina pues bueno tendrá ahí gran opción para enfrentarlo listo listo ya tenemos las acciones carnales y vámonos porque ese Giras con la skin de la criatura de Frankenstein está teniendo ahí contra las cuerdas a Scorpion que ahora sí BJ una decisión ahí creo que un poco prematuro por parte de Kaiser Sama tiene la confirmación de Crush and Flow e inmediatamente se va por el Fatal se escala bastante se va a quedar 427 daño ojo ahí porque tenía cargado ya el Crush and Blow y se queda sin una herramienta importantísima para las dos rondas de querer ganar Kaiser Sama iniciamos entonces la segundo round también la teleport la obliga a meter las barras defensivas nuevamente viene el throw así el back throw para manarlo de ese lado de la esquina nuevamente intenta aperturar y tiene que ir hacia adelante inmediatamente utilización del interactivo buena la confirmación otros 417 de daño gran ventaja la que está consiguiendo Kaiser Sama ahora sí sobre John Chicuelo vamos a ver cómo se da el regreso aún con varias herramientas uy esta hitbox la magia de Mortal Kombat se vuelve a ser presente vamos a ver si logra concretar esta ventaja Kaiser Sama que le ha costado tanto tiempo ahí el tradeo de golpes ya no tiene el Feral el Crush and Blow la patada Overhead nuevamente y el giro es suficiente para que Kaiser Sama ponga paridad en el marcador estamos ronda por ronda en este juego número 1 enfrentamiento ya casi ahí a finales de este torneo invitacional Get Over Here interrumpo muy bien ahí la plancha en cross up ojo ahora Castilla con ese upper hot nuevamente con ese adelante 3-4 la presión nuevamente por parte de Kaiser Sama en esa esquina logra salir avante ahora hay un suicide o sea si lo aprovecha el poder de República Dominicana que en estos momentos por momentos se ve bastante abatido por esta ofensiva por parte de Kaiser Sama que en abrir y cerrar de ojos ya lo tiene ahí en zona de crítico se lo lleva y pone esto con un brutality se puede adelante 1-0 si es logra reponerse después de un inicio bastante bastante fuerte que había conseguido John Chicuelo pero los últimos dos rounds con gran dominio Kaiser Sama logra llevarse esta primera victoria se pone 1-0 sobre el jugador de República Dominicana después de este combate vamos a ver cualquiera de los dos que pase sería muy bueno verlo Illuminati en contra ya sea de John Chicuelo o Kaiser Sama para tratar de volver a tener la oportunidad de enfrentar a Scorpion en la final jugador de Snow Blaze y poder llevarse el título de este torneo get over here pero mientras tanto tenemos que definir esta semifinal vamos adelante victoria parcial 1-0 favor a Kaiser Sama vámonos vámonos con el segundo enfrentamiento hay una segunda oportunidad para Geras el Dahaka el guardián de las arenas del tiempo tendrá la revancha en contra del maestro de los Shirai Ryo Hanzo Hasashi aquí nuevamente las arenas que comienzan de inicio viene desde el aire con esa plancha no se compromete al combo la patada overhead que es bastante bastante importante para la estrategia de Kaiser Sama que vuelve a caer presa de las arenas un inicio similar al enfrentamiento anterior PJ bien por lo mientras ya está ya a distancia Kaiser Sama ganan el air to air ojo va a venir ahí el confirm de John Chicuelo que ahí hace muy bien el reset ojo que ya lo tiene en zona roja el lazo al cuello me parece que esto va a ser suficiente para llevarse la primera ronda para jugar de República Dominicana se pone adelante nuevamente como bien habías dicho con el match pasado vamos a ver si logra mantenerlo o tenemos una repetición un rerun de lo que habíamos visto y Kaiser Sama se va al frente esto es totalmente castigable decidí dejarlo en un combo sencillo aquí John Chicuelo excelente antier con standing 1 buena buena ahí la opción por parte de Kaiser parece contraataque con ese agarre trata trata de adelantar la posición y con ese stand ninguno es víctima totalmente de este crushing blow y lo va a rematar con otro damage over time ojo que aquí puede poner puede emparejar ronda por ronda patada overhead se va hacia adelante Kaiser Sama tratando de buscar ahí la entrada un throw que le pueda dar la victoria no entra lazo al cuello ojo porque aquí a partir de aquí John Chicuelo también podría remontar aprovecha muy bien agarran huifeando ese proyectil a John Chicuelo y con una patada y teleporte en el aire Kaiser Sama vuelve emparejar estamos uno a uno excelente grab no hay todavía requerimiento de crushing blow tiene que tener cuidado está saltando mucho Kaiser Sama y John Chicuelo tiene un gran antier lo va a atrapar aquí con la arena y ahora sí desencadena el golpe aplastante viene desde el aire nuevamente con esa con esa plancha excelente microdug excelente microdug por parte del jugador de Dominicana que ahora sí quiere revertir la historia BJ no quiere volver a caer por segunda ocasión consecutiva buen antiaéreo por parte de Kaiser Sama ojo que viene nuevamente el throw ganando terreno poco a poco el jugador de Royal Alliance y se acerca ahí sin miedo defiende bastante bien pero tiene que venir la trampa de arena va a adelantarse John Chicuelo lo va a dejar en una posición de fatal blow pero aquí ojo aquí la confirmación si hay confirmación con fatal blow que hizo que hizo que hizo ahí Kaiser Sama tenía que haber confirmado con ese fatal blow sin embargo no todo está perdido entra el throw vamos a ver cómo se levanta John Chicuelo y con esa patada le niega la posibilidad de cualquier cosa lo finichita con un brutality pero estuvo cerca ahí de haber perdido se repite la historia BJ amigos nuevamente inicia fuerte John Chicuelo pero mientras avanza el match la estrategia de Kaiser Sama se va adaptando al grado de que ya está nuevamente adelante 2 a 0 cuidado porque también no se puede confiar es una situación similar a la que vivió hace apenas unos minutos en contra de su compañero de equipo Pain iba ganando y después se vio alcanzado vamos a ver lo que nos depara para este tercer enfrentamiento selección de personaje parece que se va a quedar con Jiras si es puro Jiras el día de hoy mismo personaje misma variante juego número 3 podría ser el último capítulo podría haber una remontada una remontada si absolutamente la misma variante vámonos entonces con el juego número 3 arranca las acciones tercero enfrentamiento México en contra de República Dominicana Scorpion en contra de Geras Kaiser Sama en contra de John Chicuelo arranca fuerte el jugador mexicano viene con el grab excelente flawless block por parte de John Chicuelo que no ha tenido tanta opción de usar ahí la cama de púas para extender los combos paciencia por parte de ambos jugadores pero nuevamente la tele por el último momento por parte de Kaiser Sama que encuentra buen destino el combo y con esta y se gasta las barras ahí John Chicuelo sabiendo que son sus últimas oportunidades esto va a ser castigo BJ match point para el jugador de Blood Alliance match point para Kaiser Sama que tenía la oportunidad de llegar ahí al top 3 iniciamos entonces con esta segunda ronda que puede ser definitiva consigue el back throw ojo ojo porque viene la presión encima de los hombros de John Chicuelo que en este momento está sufriendo bastante miren la confirmación ahí por parte del jugador de Blood Alliance 334 del año cuidado que se levantaba ahí con ese rodillazo trata de buscar ahí conectar un uppercut sin embargo no está a distancia ahora sí consigue viene nuevamente el Ristan la cava de Fouaz y esto va a ser 345 daños bastante buenos la plancha en Crusoe que no termina por aperturar pero vaya va a estar acercándose poco a poco el jugador de República Dominicana de a poco no se quiere ir y con este crushing blow va a quedar en una buena posición hoy no sé por qué no impactó este fatal blow la hitbox de la espada no alcanza a entrar dentro de la hardbox de ese Geras y tenemos tercer enfrentamiento esto va a ser combo tenemos ahí el gasto de recursos por parte de Kaiser Sama se aguantó bastante bien estaba esperando el Armor Breaker por parte de Geras consigue conectar el crushing blow tiene que meter barras defensivas para no caer en el arpón ojo cuidado ahí con el control seguimos con las acciones logra meter más presión Kaiser Sama sigue teniendo ahí el match point buena tech de agarre que en estos momentos Chihuahua lo tiene contra la pared vamos a ver la estrategia por parte del jugador que está sufriendo ahí en la esquina con ese combo solo el fatal blow esto se puede terminar después ese crushing blow con daño con tiempo sigue metido la presión chipeando daño empatada overhead y esto se termina para el jugador de República Dominicana con otro brutality cortesía de Kaiser Sama se acaba esta semifinal de Luster Kaiser Sama avanza y se queda con esta tercera posición para este para este top 8 Joe Chicuelo queda en el camino se queda con él la cuarta posición y bueno el top 3 a decidirse a continuación entramos en la recta final últimos 3 jugadores del torneo Kaiser Sama en contra de Illuminati por la opción de jugar en contra de hay Scorpion que espera cualquiera de estos 2 en la gran final perfecto esto se reduce a 3 jugadores después de haber sido un torneo invitacional que me parece que llega ahí de 40 participantes si no me equivoco 32 32 perdón 32 si estaba viendo me había ido al losers 32 participantes iniciales en este invitacional y ahora tenemos el filtro de 3 jugadores que se van a disfrutar por lo menos para tener un primer y segundo lugar ahí Scorpion ya aseguró un premio ahora vamos a ver quién avanza la gran final entre estos 2 jugadores final de losers una de las 3 finales que tenemos para esta ocasión ya tuvimos la primera la final de winners entre Scorpion e Illuminati donde bueno ya vimos el resultado nos quedan 2 la final de losers a llevarse a cabo a continuación Kaiser Sama en contra de Illuminati Kaiser Sama buscará la opción de enfrentar a Scorpion e Illuminati buscará su revancha en contra del mismo jugador vamos a ver me parece que tendremos Kun Lau en contra de Scorpion los 2 personajes insignia de estos 2 jugadores representantes de la comunidad mexicana así que veamos que tenemos a continuación quién se impone ya tenemos ahí Illuminati solamente falta Kaiser para conocer quién quién se quedará con la tercera posición tenemos ya los 2 jugadores botón de cuadro vamos a selección del personaje que pues ya sabemos más o menos por lo menos Kaiser Sama por ser Scorpion Illuminati vamos a ver si decide irse de primeras con Kun Lau Kun Lau Puña del Otto perfecto ok lo está pensando Illuminati y si decide irse por Orbiting Hat nuevamente el gasto de recursos aquí la paciencia será vital será un recurso importantísimo para Illuminati ha tenido bastante tiempo de ver las partidas de Kaiser Sama entonces ya tendrá trabajado una estrategia un plan de trabajo para tratar de imponerse en esta ocasión de ahí lo estaba dudando un poco casi cambiada de variante pero no se va a quedar con esa y únicamente vamos a confirmar que ese sombrero orbital sombrero Omega los dos Orbiting Hat sobre Orbital y Omega que son las dos variantes en esta ocasión arranca la final de Losers Illuminati en contra de Kaiser Sama por la opción de pelear contra Scorpion inmediatamente los proyectiles excelente defensa perfecta por parte de Kaiser Sama vamos a ver si Illuminati tiene una respuesta para esto esto va a ser un buen combo a pesar de que tiene ahí las barras decide utilizar las Kaiser Sama buen tradeo excelente confirmación de Illuminati tiene la posición ventajosa vamos a ver cómo la maneja buena apertura por parte del jugador de Obrero y está sufriendo bastante ahí en esa esquina 305 de daño que lo desestabilizan bastante zona de Fader Blow consigue ese throw para respirar un poco sin embargo mantiene la presión buena apertura y me parece que ahí únicamente la confirmación suficiente para que Illuminati se lleve la primera ronda al bolsillo Illuminati fuertísimo él no pierde el tiempo ha estado practicando ha estado estudiando y quiere la revancha en contra de Ice Scorpion ese get over here que no alcanza a ser castigado pero se dé la oportunidad para que venga Illuminati con ese grab a distancia los sombreros van a mantener a raya al maestro de el Shirai Ryu cuidado uy buena lectura por parte de Illuminati va a tener el full combo porque las barras no se uy pero lo falla aunque queda en Mexican Reset de forma afortunada queda ahí como levantó del suelo eso pero bueno seguimos con las acciones 3-4 castiga muy bien tiene que meter barras defensivas micro salto viene intenta perdurar con ese poke va agarra fallido y esto aprovecha Illuminati suficiente se lleva el primer match se pone adelante de 1-0 Illuminati de forma ahí dominante en contra de Kaiser Sama sabe que tiene que hacer sabe que herramientas utilizar y en que momento esa es una de los grandes atributos de Illuminati el ojo que todo lo ve una gran tarea la que tiene Kaiser Sama aunque si recordamos no es ajeno a verse abajo en el marcador y hacer regresos triunfales por algo es conocido Kaiser Sama como uno de los jugadores con mayor cantidad de combats con mayor cantidad de Reverse Trio entonces Illuminati no puede bajar las manos en ningún momento vamos a ver únicamente si va a haber algún cambio me parece que si hay cambio de variante hay cambio de variante de parte de Kaiser Sama o se quedó con la misma pensé que había habido cambio pero creo que se va a quedar no se queda con la misma las mismas habilidades con la misma estrategia tratará de variar tal vez en las opciones tratará de variar en su acercamiento porque bueno está mostrando una verdadera muralla defensiva Illuminati muy pocas entradas las que consiguió y cada vez que consiga una tendrá que exprimir al 100 arrancan las acciones segundo enfrentamiento viene Kaiser Sama desde el cielo consigue el primer impacto con ese puck esa patada overhead que prácticamente le ha entrado a todos los jugadores esa tele porque no alcanza a ser bien bloqueada por parte de Illuminati buen flawless block por parte de Kaiser Sama que ha mejorado en todos sus aspectos Illuminati se gasta absolutamente todos los recursos sabidos y por haber pero ni aún así consiguió romper la defensa de Kaiser muy buen sé que fallaba la agarré lo consigue ahí Illuminati y le está denegando cualquier entrada ahí a Kaiser Sama que únicamente había a base de post pero no ha tenido continuidad en sus combos miren nuevamente otro throw castigando Illuminati ahí tratando de buscar los weaponish ojo que por momentos consigue una apertura pero no puede estirarse más allá Kaiser Sama ahí tratando de conectar con el arpón y muy muy atento Illuminati tiene que comerse otro throw back throw y de a poco throw y pox lo tienen sola de fatal blow que intenta acercarse Illuminati castiga muy bien con ese bajo 2 vamos a ver la continuidad de este combo se va a quedar únicamente un 198 daño de fatal blow que me estás contando Illuminati posibilidad de robar el match se acabó si mira el daño el daño impresionante y esa última patada te lo digo porque entró exactamente en el intento de break away por parte de Kaiser pero íjoles ahí Illuminati con la precisión y con la certeza de que no estaba en la esquina esa ya la habíamos visto por parte de Illuminati la esquina había sido su rival pero ahora el mid screen entra totalmente y se roba esa partida que había sido muy buena para Kaiser y aquí se va a llevar un combo feísimo 422 de daño media barra de vida para Kaiser sabe que en estos momentos trata de remar contra Corea tiene que ahí tratar de mantener la distancia tener paciencia porque Illuminati está haciendo un juego bastante inteligente entre la patada overhead ojo intenta ahí con ese un buen agarre fallido lo aprovecha tiene que meter para las defensivas y muy atento sin embargo parece que se la puede llevar a esta Kaiser Sama a menos que Illuminati saque la magia ahorita vamos a ver se está viendo bastante Dominati tiene un buen grab para tener la posición de la esquina Kaiser Sama tiene ahora la opción de su propio Feral Blow otro agarre por parte de Illuminati que no ha logrado desencadenar el Cruising Blow uy el abajo 2 que no alcanza a castigar el overhead para que Kaiser Sama le ponga hielo a la situación y estemos uno a uno en el segundo enfrentamiento bastante reñido bastante sufrido ahí para Kaiser Sama ahí que suelta el arpón aguardando ahí Illuminati vamos a ver quién se anima a tener la primera acción ofensiva termina por conectar vamos a ver va a confirmar únicamente con ese giro letal se hace para atrás nuevamente ahora un juego totalmente a distancia el que está manejando Kaiser Sama termina por comer su proyectil pero esperando ahí a una distancia más o menos de 3-4 cuerpos para evitar el mano a mano excelente ahí con el abajo 4 por parte de Illuminati para castigar de forma sencilla pero efectiva ese intento de teleport por parte de Kaiser Sama que se va a llevar aquí combo tiene barras defensivas pero decide guardarlas de forma inteligente uy reset efectivo por parte de Illuminati el respeto por parte de ambos jugadores Grab del lado de Scorpion para poner distancia lo cual BJ le sirvió para encender el Kunai y ponerle un poquito de calma a esta pelea tan frenética uy aquí aquí se acaba con el abajo 2 y Illuminati le pone el segundo número ahí la victoria se va del lado del jugador de Brotherhood of Shadows tenemos 2 a 0 a favor de Illuminati Kaiser Sama cuidado porque el tercer lugar se podría quedar del lado del jugador de Brotherhood of Shadows se va adelante entonces 2 2 a 0 el jugador de Brotherhood of Shadows que ha tenido un juego de precisión esta tarde vamos a ver si hay un cambio de variante de Kaiser Sama si se siente cómodo así que únicamente yo creo que ha sido más acierto por parte de Illuminati que realmente que Kaiser estuviera haciendo algo mal grandes grandes aciertos por parte de Illuminati sobre todo te digo creo que analizó bien las peleas anteriores de Kaiser se preparó para los saltos se preparó para las patadas ha tenido buenas respuestas en el Flawless Block entonces Kaiser Sama tendrá que hacer acopio de algunos trucos bajo la manga si es que quiere sorprender si es que quiere agarrar desprevenido a Illuminati en esta Losers Final perfecto nosotros vamos al juego número 3 entonces entre estos dos jugadores aquí se puede definir el tercer lugar a menos que tenga planeado algo Kaiser Sama un regreso impresionante un comeback de dioses lo sabremos a continuación ahí por lo menos consigue la primera apertura el jugador de Blood of the Shadow buena confirmación eso se va a quedar 307 daño el turno de Kaiser Sama gastándose ahí el crushing blow quiere confirmar ahí esto va a ser 361 en el turno de Kaiser Sama entra la patada overhead tratando de dominar desde el inicio Kaiser Sama vamos a ver si puede mandar esto por lo menos respirar poner un número a la casa pero aquí Illuminati vuelve a hacerse hacia adelante vuelve a tener paros defensivas así levantándose consigue el throw en problemas Kaiser Sama que está cerca de la zona roja apertura muy bien con ese po pero se ha quedado corto y aquí Illuminati está buscando la entrada que le dé la victoria en esta primera ronda se adelanta Kaiser Sama tratando de buscar ahí un juego de pies consigue Illuminati no no quiere ninguno de los dos ceder ninguno de los dos cuidado que aquí a base de este Kaiser Sama confirma fatal blow y esto se lo lleva si buena confirmación que será suficiente para que Kaiser tenga un verdadero tanque de oxígeno y tenga la victoria en este primer bueno todavía no cuidado cuidado el giro letal es que ese giro cuántos hits cuántos golpes y bueno aún así tiene que invertir un valioso recurso BJ es la decisión adecuada para el momento así lo exigía y bueno vamos a ver si este es el inicio del regreso de Kaiser Sama portamentos concede el throw nuevamente apertura barras ahí para el breakaway micro salto viene ahora el throw por parte de Illuminati que en estos momentos trata de restablecer la partida la ventaja que tenía consigue no no hay apertura ojo porque nuevamente únicamente de a pocos golpes se han mantenido aquí tratando de chipear daño poco a poco nuevamente agarra por parte de Kaiser Sama el arpón que ha sido protagonista en este juego se quedan cuerpo a cuerpo esto es lo que quiere Illuminati ahora le obliga a meter las barras para el breakaway pero bastante reñido ninguno de los dos quiere ceder una patada por parte de Kaiser con ese string nuevamente par de Get Over Heats el sombrero a tres cuerpos de distancia que alcanza a impactar y la tele por aquí que podría hacer todo aquí se va a acabar y Kaiser Sama va a tener la primer victoria de su lado estamos 2 a 1 en la luz es vaina sufrido pero una buena recompensa para el trabajo que hizo Kaiser Sama en este juego número 3 se fue el primer punto de su favor 2 a 1 en esta serie y todavía con esperanzas de poder aspirar a llegar a la final todavía sigue con vida Kaiser Sama no debe bajar los brazos Illuminati vamos a ver cómo responde no sé si por ahí puede darle un chance a Johnny Cage pero bueno muy sólido lo que mostró también con Kun Lau sigue sigue esta final de Losers vamos a ver y no la opción si va a avanzar y va a tener la revancha en contra de IceCorpion será a través de los puños del loto blanco de Kun Lau entonces al juego número 4 aquí Kaiser Sama tiene que meter concentración total si quiere mandar esto a la posibilidad de poder ganar al juego número 5 poder pasar a la gran final pero todo lo decidirá también está en manos de Illuminati el ojo que todo lo ve que en estos momentos inicia ahí poniéndose el sombrero esperando ahí aguardando la entrada que sabe que consigue muy bien la entrada con ese arpón vamos a ver que tanto puede generar que únicamente se quiera 246 de daño pero sigue metiendo bastante presión se hace para atrás un juego bastante tenso que se siente por parte de los dos Illuminati urgido de una entrada para tratar de ya emparejar esto cuidado esto es muy difícil de castigar pocos personajes en realidad pueden y pero de a poco Kaiser Sama chipeando consiguiendo mermar de a poco la vida de Illuminati que también aquí tiene momentos de paciencia y aquí se va a gastar absolutamente todo y en una sola entrada VJ y emparejó el match y emparejó ahí con la utilización de sus recursos ahora trata nuevamente pacientemente tratar de esperar a Kaiser Sama recuperar un poco ahí de barras un juego de pies vamos a ver ganan el air to air ojo que ya lo tiene suerte de fatal blow y a partir de aquí empieza la remontada porque apertura ojo porque ahí lo tiene contra la esquina Kaiser Sama también pues se la puede llevar con un combo fatal blow si consigue la apertura pero Illuminati lo resuelve bastante bien match point en estos momentos impresionante e Illuminati se pone en match point excelente castigo de ese abajo 2 pero Kaiser Sama le paga exactamente con lo mismo este va a ser otro combo bastante bueno por parte del jugador de Brotherhood que busca ahí ese setup buena ventaja la que está consiguiendo Illuminati pero la defensa de Kaiser Sama está respondiendo lanza ahí el giro sobre todo para quitar el orbit y que no sea una molestia a la hora de que él inicie su ofensiva lanza un golpe ahí Illuminati se topa con ese crushing blow por parte de Kaiser Sama y buena confirmación obligando a gastar los recursos efectivos la siguiente entrada podría ser definitiva Miquel está metiendo presión adelante 3-4 del jugador de Blood Alliance que en sus momentos trata de buscar el respiro ganando esta ronda tratar de seguir con vida sin embargo Illuminati está encima de él vamos a ver intenta buscar la apertura cualquiera que consiga aquí la entrada se la va a llevar y aquí defienden viene el turno de cada personaje él consigue el throw no lo va a matar pero lo va a dejar bastante cerca va a intentar chipear uy aquí se acaba se acabó se levanta con una de las opciones más óptimas de Mortal Kombat 11 el Wake Up Buttons impacta el entry el Feral Blow y le pone punto final a esta Losers Final Illuminati se impone 3-1 sobre Kaiser Sama que se queda con la tercera posición y el premio de 20 dólares respectivos a ese lugar perfecto pues vámonos a repetir el match uno de los primeros match con los que abrimos pero la final fue la final de Winners nuevamente la revancha a Scorpion versus Illuminati gran final de este torneo invitacional get over here para cerrar la noche así es así es tenemos gran final y déjame decirte BJ que muchas veces es un es un buen indicio independientemente del nivel que se ha mostrado pero cuando la final de Winners se repite en la gran final te habla del nivel de los jugadores que llegaron hasta esa instancia entonces vamos a tener esa opción vamos a tener rerun de la Winners Final nuevamente hay Scorpion en contra de Illuminati hay Scorpion como todos lo sabemos con la necesidad de ganar las tres las tres partidas para hacerse con el campeonato e Illuminati tendrá que resetear el bracket tendrá que conseguir seis victorias si es que quiere arrebatarle el campeonato hay Scorpion seis victorias que se ve bastante pesado es bastante difícil de escalar pero si alguien tiene la posibilidad de hacerlo es Illuminati entonces vamos a esperar las invitaciones porque esto todavía tiene capítulos para cerrar este torneo invitacional que inició desde ayer en el canal del buen Kieran Ruiz hoy estamos cerrando aquí en el canal de Supreme Watch con el buen Eloy agradecemos la invitación para poder estar aquí narrando estos combates estos de los últimos torneos con excelentes jugadores para cerrar el año así es de lo mejor de los jugadores de la comunidad de Mortal Kombat presentes en este invitacional y bueno hemos llegado ahora sí a la recta final lo que es el último enfrentamiento de esta ya noche de domingo los últimos dos sobrevivientes de este torneo Get Over Here Illuminati y iScorpion pelearán la oportunidad de llevarse el premio al primer lugar Kaiser Sama que se queda con la tercera posición alcanza ahí parte del premio pero bueno el grueso de este botín estarán disputándoselo a continuación estos dos grandes jugadores perfecto estamos todos en la sala en los jugadores estamos a punto de entrar a selección de personaje y ahora sí se viene por fin la conclusión de este torneo invitacional 32 jugadores se reducen a dos que llegaron aquí hasta la cima de la montaña del MK11 Jackie Bridge en contra de un clavo para cerrar esta noche así es la final que se esperaba en cuanto a los nombres y en cuanto a personajes Jackie Bridge en contra de Cool Lau dos personajes bastante fuertes dentro de la meta de Mortal Kombat 11 están a punto de verse las caras nuevamente en otro enfrentamiento y ahora sí amigos arranca la gran final de este torneo Get Over Here agradecemos enormemente a todos los que nos acompañan en esta transmisión y ahora sí BJ tenemos gran final y empieza fuerte por parte de iScorpion que sin miedo alguno llega con ese grave y comienza con los juegos azules que ya comienzan a cubrir todo el campo de batalla y que sigue por ser protagonista en este match chepeando daño a esas llamas azules aquí consigue la entrada iluminati vamos a ver si puede restaurar un poco de partida pero viene el turno por parte de iScorpion que ya casi casi está más de media barra de vida dejamos nuevamente las llamas azules sigue caminando pero ahí encima de ellas esto proporciona un daño bastante bueno para dejarlo en zona de fatal blow bastante difícil el compa que pueda trabajar aquí y en esta tela me parece que va a ser suficiente para que se la lleve iScorpion ahí Scorpion nuevamente viene fuerte viene bastante bastante activo y se lleva la primera victoria la primera de pues las relativamente seis rounds que tiene que ganar si es que quiere quedarse con el primer lugar viene ahí probando la defensa de iluminati en la esquina nuevamente suelta el botón el jugador de Kun Lao se está viendo muy presionado nuevamente el grab que tendrá un incremento de daño gracias al fuego azul segundo grab consecutivo y iScorpion en una posición inmejorable para llevarse la primera victoria como castiga con ese superman punch el salto ahí confirma y nos regala ahí algo de últimas el crushing blow que creí que iba a ser brutal pero se queda únicamente ahí en el crushing blow se va adelante y esto dificulta un poco la escalada la difícil escalada de seis victorias que poco a poco se está viendo más lejos totalmente de acuerdo cada victoria de iScorpion será un obstáculo más que debe de sobrellevar a Illuminati y bueno la primera de las victorias que requiere el jugador de Snow Blaze ya está sobre la mesa se viene la respuesta por parte del jugador de Brotherhood of Shadows pero la verdad gran nivel el que están mostrando ambos oponentes JB2 expectativas cambio a Cetrion vaya eso al menos no me la esperaba en esta serie pero lo tenemos aquí cambio a Cetrion vamos a ver si le que tanto le va a favorecer ya vimos que lo intentó Ryu Payne que estuvo a punto de llevárselo pero vamos a ver a Cetrion en mano de Illuminati así es vamos a ver a Cetrion que no es la primera vez que le enfrenta en esta ocasión a iScorpion buena opción por parte de Illuminati creo que si ya lo había intentado anteriormente con algunos buenos resultados vamos a ver para esta gran final que opciones le otorga excelente defensa perfecta sobre todo el juego aéreo que está manejando iScorpion Cetrion ofrece más opciones que el simple Flawless Block ojo que en estos momentos el rumbo de la partida lo está llevando lo está manejando Illuminati logra conseguir las aperturas que de a poco a poco le están mermando daño consigue por fin la apertura tiene que meter ahí las barras defensivas sin embargo vuelve a tener el turno ahí de las acciones ofensivas abrir y cerrar de ojos se empareja por aquí Illuminati lo lleva a zona de Fatal Blow vamos a ver si aquí la confirmación suficiente ahí con la bofetada para llevarse la primera ronda y funciona de inicio el cambio de personaje cambiando totalmente la estrategia de juego BJ no es lo mismo enfrentar al puño del loto blanco que tiene una ofensiva que tiene strings bastante buenos que enfrentar a la madre naturaleza que puede ofender desde varias posiciones aquí Illuminati es inteligente decide no gastar las barras decide guardar el recurso defensivo para un momento más oportuno excelente combo nuevamente con el RuiStand vamos a ver parejo el match viene con uy alcanzó a librar por apenas unos pocos frames excelente MicroDog hay por parte de Illuminati aunque no concreta un castigo mucho más prominente ahora si es momento de gastar las barras buen grab por parte por parte de hay Scorpion que tiene con que trabajar tiene recursos por el otro lado Illuminati con pocas cosas tanto a la ofensiva y la defensiva el cooldown de las barras no le está favoreciendo ojo luego al conseguir la apertura se hace para atrás vamos ahí caminando en la cama de llamas azules pero aquí con ese throw se está acercando cada vez más a la primera victoria en este intento de reset busca ahí con los strings alto y aquí se lo puede llevar se lo lleva los timings de hay Scorpion para evitar la barrera natural son excepcionales es un ataque que ha servido en muchas otras ocasiones para librarse de esa y otras opciones esto va a ser crushing blow pero se va a escapar hay Scorpion ahí lo tenemos evitando mayor daño excelente overhead con ese short hoop y bueno después de todo este intercambio bastante pues curioso es Illuminati quien tiene la ventaja y la sigue incrementando tratado de conseguir la apertura que le dé la victoria por lo menos poner el primer punto pero aquí cuidado porque este señor puede generar un comeback de la nada y aquí consigue la primera apertura nuevamente intenta buscar su turno aquí cualquier espacio que le den al jugador de Snowblades puede causar caos deja intentar dejar el proyectil suficiente y estamos uno a uno uno a uno y bueno sirve el cambio de personaje sabemos que Centro Niyaki desde hace mucho tiempo ocupan los primeros puestos en cuanto a las top tier eso es totalmente innegable y a pesar de que tiene 50 puntos de vida menos eso no influye absolutamente en nada BJ todavía se refleja un poco más la vida extra en un Robocop en un Shokan pero el que Centro tenga 50 puntos de vida menos no le afecta en absolutamente nada para lo que son las opciones tan vastas que tiene se pone uno a uno uno de los obstáculos que tenía Illuminati ya logró sortearlo Junior Jax Nature Girl una muerte ya me parece que ya muteo tantito para que no se escuche el ruido de la tela aquí pero ya estamos aquí de vuelta vámonos tercer enfrentamiento uno a uno ninguno de ellos quiere ceder la oportunidad y bueno déjame decirte la cantidad de veces que vimos este enfrentamiento todavía más en 2020 que tanto en 2021 donde la variedad de personajes empezó a ser un poco más amplia pero bueno esto me remite directamente a el año pasado Illuminati con una gran ventaja de inicio para tratar de ponerse al frente y primero conseguir el reset bracket Buena techo que agarre intenta ya parturar con los strings esperados ganan el air to air esto le da un poco de respiro ahí al jugador de Snowblies que en estos momentos pierde ahí el rumbo de la partida Illuminati únicamente camina hacia atrás espera el momento oportuno buena ahí el aguante en la rodada y se lleva la primera ronda primera ronda favorable Illuminati a quien le ha caído de manera excepcional el cambio de personaje si alguien te dijera que Illuminati está en una gran final muchos te lo creerían prácticamente todos pero que está en una gran final con Cetrion y no con Kun Lau pocos pocos ahí darían crédito pero así lo estamos viendo y estamos siendo testigos de que también tiene conocimiento del personaje y excelente combo con ese crush y blow el abajo 2 salvaje y continúa con una ofensiva importante esto va a ser Punish si o si ahí Scorpion vuelve a sembrar el campo con ese fuego azul para tratar de generar ventaja pero mira nada más el corner carry que tiene importantísimo Cetrion y que bueno ahí Scorpion aprovecha también gracias a su privilegiada movilidad y poner la paridad en el marcador ronda por ronda vamos a la ronda final Illuminati tiene que tener paciencia porque aquí vemos que cualquier turno que le otorgue Scorpion no está perdonando nada y aquí intenta adelantarse nuevamente buena defensa por parte del jugador de Brody Pro Shadow en esos momentos no quiere perder la calma busca ahí el contraataque poco a poco ahí ganando terreno y vamos a ver qué tal se desarrolla si se viene con ese Superman Punch bastante bastante arriesgado que alcanza a conectar Illuminati buscando la opción de el Flawless Block este combo va a ser vital cuidado porque está en una posición bastante buena ahí Scorpion cuidado el fuego azul aquí vamos a ver no tiene no decide gastar la barra y esto le cuesta bastante Illuminati termina por ceder este último round vámonos al cuarto enfrentamiento esta tercera pelea se la lleva ay Scorpion estamos 2 a 1 última oportunidad tercera llamada y me parece que va a poder existir con Cetrion para poder resetear primero y después pensar porque lleva uno de 6 sí así que bueno vamos a ver si le recompensa pero bueno ha tenido un juego bastante óptimo ha tenido un juego bastante oportuno para lo que le ha presentado a Scorpion con esta Jackie entonces bueno vamos a ver qué nos regala en este cuarto enfrentamiento lo que podría ser la victoria definitiva de Scorpion o el regreso triunfal de Illuminati arranca fuerte el jugador de Snow Blaze obligando a gastar los recursos defensivos pero sin blow que también tendrá la respuesta falla el combo de manera ahí inoportuna Illuminati pero bueno por lo menos sigue dentro de la pelea a pesar de no haber concretado el combo BJ está parejo el match hasta ahora aquí intenta un poco restablecer la partida Illuminati después de haber tenido un inicio no muy bueno ahí uy excelente castigo tiene la confirmación Superman push crush en blow le está complicando las cosas al jugador de brother crush que en estos momentos está en zona ahí de precaución zona roja pero aún así podría robarse las hace para atrás intenta sonar a distancia ambos ya en zona fatal blow vamos a ver si consigue Illuminati el combo que lo está logrando de a poco a poco en el juego de torneo intenta conectar a distancia el fatal blow y eso se termina con chipeo de daño tournament point para el jugador de Snowblaze punto de torneo para Ice Corpio y déjenme decirles que era lo que tenía que hacer Illuminati tenía la opción es un fatal blow que es tracking que sigue al oponente entonces era una muy buena opción para tratar de arrebatar la victoria así se juega Mortal Kombat 11 tenía que aprovecharlo Ice Corpio tiene muy buena paciencia excelente with punish agarran witheando ahí a Illuminati aprovecha bastante bien cuidado porque está en la esquina es una posición que le gusta mucho a Jackie sobre todo por los setups que tiene con el fuego azul excelente combo por parte de Illuminati patada standing 4 y la barrera natural y en una sola entrada BJ ya tiene una ventaja importante para mantenerse con vida se logra poner el punto que lo pudiera mantener en la competencia por lo mientras ahí tiene el turno nos genera daño y sin embargo Ice Corpio está encima está encima del jugador del juego que en estos momentos lucha por la permanencia en el torneo viene el throw está contra la esquina última oportunidad para poder adelantar esto y tenemos todavía un round de respiro uno a uno Illuminati agaferrándose con todo a la vida ahí tenía que tener mucho cuidado una entrada y fuera el blow y se acababa este torneo pero seguimos teniendo tiros señores Ice Corpio en contra de Illuminati este va a ser combo completo gasta las barras inmediatamente Illuminati ha cambiado la estrategia en ese aspecto antes guardaba las barras antes esperaba antes era paciente pero ahorita sabe que cualquier daño que se refleje en su barra de vida puede ser vital para sus aspiraciones nuevamente desde el aire excelente Flawless Block por parte de Cetrion el fuego azul que ignora completamente la hitbox de la madre naturaleza uy eso pudo haber sido castigo de abajo 2 el castigo y cuidado uy creo que aquí se acaba aquí se acaba BJ y con este combo Scorpion se impone y se corona campeón del torneo Get Over Here 3-1 sobre Illuminati para cerrar la participación llevándosela esta 3-1 al jugador de Snow Blaze entonces tenemos campeón de este invitacional este es un nuevo enfrentamiento clásico entre estos dos jugadores que se han encontrado innumerables veces en los torneos esta vez le tocó para el jugador de Snow Blaze muchas felicidades para ambos jugadores que nos dieron un buen espectáculo hasta el final gracias absolutamente a todos los 32 jugadores que se dieron cita en este torneo Get Over Here muchas gracias al top 8 que el día de hoy nos ha regalado una gran tarde llena de sangre llena de combos llena de Mortal Kombat 11 felicidades al top 3 Illuminati se queda con la segunda posición hay Scorpion se corona campeón y también por ahí Kariser Sama alcanza premio con el tercer lugar perfecto no sé si Eloy nos va a decir unas palabras finales aprovechando que anda por aquí hay palabras de nuestro organizador del torneo y dueño de la casa de Supreme Warriors algunas palabras que le quiera decir aquí a la comunidad no pues que gente muy buenas partidas entonces ahí está aquí estamos aquí estamos les digo muy bueno mande si está muteado ahí creo Eloy para que desmutee y para que lo podamos oír no no estoy muteado no se escucha oh con ustedes no te escuchamos ni aquí ni en el Discord oh si en el Discord estaba muteado pero acá en el OBS ahí está ahí está peleas muy cardíacas muy buenas peleas el nivel lo que es Latam Norte todo el nivel estuvo aquí en la casa de Supreme Warriors ahí por gracias a mi carnal que es el que está ahí patrocinando la mayor cantidad de premios y a mi jefa y a mi jefa que ahorita aventó 20 dólares para el tercer lugar eso eso lo agradece Kaiser Sama es la es la es la es la patrocinadora pero no le dije a mi carnal que si quería decirles unas palabras a los jugadores y dijo que no dijo que no ah bueno pero si bueno pues entonces quedará ahí y tú Eloy algo que les quieras decir a todos los jugadores que tuvimos el día de hoy nada pues pues yo yo entiendo que todos los que estuvieron aquí participando son participantes competitivos o sea jugadores competitivos que se dedican exactamente a lo que es lo competitivo pero pues nada aquí nosotros lo hacemos por por cotorreo por entretención muy divertido por entretención por por traer algo a la comunidad porque ahí los chicos que vienen a enfrentarse se lleven un premio y pues hay veces que pasan cosillas aquí en la producción que pues a veces uno no no sabe cómo reaccionar o cosas así pero pues gracias como quiera y a todos los que estuvieron jugando los que se la rifaron los ganadores a todos los que quedaron abajo que se la estuvieron rifando también gracias por haber estado aquí ha hecho paso a Seury que estuvieron ayer con nosotros a BJ a mi canalito chef que estuvieron aquí hoy en el top 8 narrando lo lo más escandaloso que fue lo más roto de el torneo que es el top 8 no pues muchas gracias a todos no gracias a ti por la oportunidad siempre un gusto colaborar para en favor de la comunidad de Mortal Kombat siempre activa siempre aceptando los retos de los torneos como el que tuvimos el día de hoy y pues bueno creo que se llevan una gran experiencia nos ha regalado una nueva edición de ese clásico que ya es el Illuminati en contra de I Scorpion así que bueno creo que la comunidad feliz de poder ver ese nivel no sé no sé mi carnal pero por ahí parece que si viene el Gerobe Hir Latam Sur también también será invitacional y para la comunidad y para la comunidad pues ahí pronto estaremos haciendo uno que otro torneo pues hay pequeño para que la comunidad también no lo roto sino los que se quedaron abajo que no pudieron entrar como fue invitacional pues que tengan una oportunidad de participar también y llevarse algo perfecto pues esto como tú dices es en beneficio de la comunidad de Mortal Kombat que muchas veces no tiene estas oportunidades se llevan un buen premio ahí